¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¿Estás listo? ¡Lo sabes! ¡Vamos a escanearlos! ¡Son ecos! ¡Está claro que será parte del tema de los clones o alguna cosa! ¡Estoy seguro! ¡Te habrán dado alguna cosa extra, algo adicional! ¡Ah! ¡No tienen debilidades! ¡Son inmunes a todos los estados alterados! ¡No dan experiencia! ¡Bueno, no lo sabemos! ¡En principio no! ¡Ataques mágicos tiran rápidamente su barra de vulnerabilidad! ¡Los ataques físicos también sirven aunque en menor medida! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Llegame a handlele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero que no! ¡No creo que no te hayan dado cuenta! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no tengo nada malo! ¡Pero no tengo nada malo! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay nada malo! ¡No hay nada malo! ¡Pero no lo he hecho! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es lo que pasa! 50% de resistencia a todo, resistencia alta... Y no dan nada, ¿eh? Literalmente. No dan nada. Putada. Hostia, ¿y este? ¿Por qué no me sale como escaneado si lo hice? Ah, no, porque es el cuando no tienes todavía para analizar. Es el primero. Espero que salgan más. Creo que eso es algo. ¿Más de ellos? Oh, no hay tiempo. ¿Hay otro camino? Sí, por aquí. ¿De nuevo? ¿Están tratando de evitar a nosotros? Cloud, por aquí. Oh, no, no me hagas nada. Es como enfrentarse a un huracán. No salgas volando. No hace falta que me lo digas. ¡Barritt! 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 ¿Dónde estáis venidos? ¡Barritt! ¡Dónde estáis venidos! ¡No hagas nada! ¡No hagas nada! ¡Hazlo! ¡Claro! ¡Estoy listo! ¡Muy! ¡Muy! ¡No! 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 El fuego es un fuego nuevo. Cuales fuego. Fue el fuego con la dirección. Es hora de derretir. Llegas con eso. Lo lo he hecho. Así que esta cosa no va a darme sin la lucha, ¿eh? ¡Ahora, ¡vámonos! ¡Déjalo! ¡Alguien está pasando! ¡Ahí está! ¡Vuelve! ¡Ahora, ahora! ¡Ah! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Ahora! ¡Eso es libre! ¡Vuelve a seguir! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Para! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Viva! ¡Vaya! ¡Eso es. ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Lo mantienes juntos! ¡Déjame manejarlo! ¡Estamos contando en ti! ¡No , ¡Puede, no! ¡Tamos el cuento! ¡Puede! ¡Adiós la lucha! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Jesse! ¡¡Jesse! ¡Jesse! ¡A ver! ¿Estás bien? Yo y mis dos manos izquierdas. ¿Cómo pusiste a Castillo? ¿Los tienes que descargar? ¡Todo el mundo a su puta casa! ¿Qué cojones eran esos bichos? Eran como... no sé... No sé por qué me sorprendo. A saber la mierda que sale de los vertederos de ahí. ¡Hostia, mira! Muchísimas gracias, de verdad, por esos cinco pavos. Fue increíble ese en la parte final. Muchas gracias, Anira, de verdad. Madre mía, qué vergüenza. Odio hacer de donde hay en apuros. No te hago bien. Muchas gracias, Anira. Están ya en la parte final ahí, mucho ánimo. Que tiene que ser la hostia. ¿Qué? ¿Qué te ha pasado en la pierna? ¿Qué te ha pasado en la pierna? Es casi peor el revuelo que estáis armando. No sé. Yo creo que es mejor que no lo apoyes. Estoy bien. No, no estás. Se acabó. Hoy no vienes, Jessy. ¿Qué pasa con la misión? Ya hemos enviado a Víctor, ¿te recuerdas? No te lo agradezco. Estamos en cinemática. No, tenemos esto. Ni un cuerno. Si necesitas refuerzos, aquí estoy yo. Venga, se mata el solo oso. ¿Qué te parecen los nuevos enemigos? Hostia, Víctor, muchas gracias por esos diez pavos, de verdad. De momento me están gustando. No acabo de entender qué son estas sombras, pero me mola. Me mola bastante. Muchas gracias, Víctor, de verdad, tío. Te agradecen muchísimo también. Quiero un aumento. ¡Oh! Qué cabrón. Pero esto lo decía, eh, originalmente. Gente, close apunta. La misión continúa. Arma una buena por mí, ¿vale? Oye, Wedge. Necesito que te quedes a defender el cuartel. ¿Qué? ¡Pero si estoy como una rosa! ¿Pero si eres el candidato perfecto para cuidar de Jessy y Marlene? Atentando que es gerundión. Al reactor número cinco. Cuando tengas lo necesario, ir a la estación. ¿Entendido? Un delirio para que te tengas que comprar. Luego no digas que te trato mal. ¿Puedes revisar lo de los enemigos a ver si sale la bisal? Ahora te lo enseño. Ahora mismo no puedo todavía. Vente contigo, soldadito. Si me han dado 500 giles. Si luego me cargo cualquier mierda en el mapa mundi que no existe todavía, espero que haya. Y me dan 500 giles el bicho. A ver, por el tema de las materias, ¿vale? Importante. El tema de las materias tenéis que venir a sistema, contenido descargable y descargarlo y os dar la materia directamente. ¿Vale? Que veo mucha gente que todavía no se ha dado cuenta. Yo la verdad es que no lo miré al principio. Me lo dijisteis vosotros. Así que la sabiduría hay que compartirla para que la mayor gente posible sepa cómo va. Porque el juego no te lo explica. El juego se la suda olímpicamente. Y luego, por lo otro, me habéis dicho que mire el tema de la información de enemigos. Y podemos ver cómo el eco bisal, pues en efecto, está aquí. Bueno, pues por puesto. Es de tipo inescrutable. Hubiese sido mejor tipo fantasma, ¿no? Pero bueno, tipo inescrutable. Pues bueno, pues vale. Pues genial. Pues fantástico, ¿sabes? Pues me parece correcto. Esto lo tenemos completo. Podemos entregarlo. Y esto sigo sin poder. Debería de conseguirlo. Y me toca mucho la polla porque no sé exactamente cómo va. Pero bueno, lo iremos viendo. Oye, se me ha olvidado darte esto, colega. ¡Materia de suerte! ¡Qué puto amo eres wey! ¡Ah! ¡Por lo de los tardos! Quizá podamos echarnos la partida cuando volváis a la plataforma. ¡Hostia, Katsu! ¡Muchísimas gracias por esos 500 pesos mexicanos! Me estoy divirtiendo como niña. Gracias, loquito. Muchas gracias, Katsu. De verdad, se agradece un montonazo, en serio. Muchas gracias, en serio. Buena suerte, colega. Pero entonces, si los dardos lo haces más tarde, ya no te lo da. Bueno, sí, siempre puedes... Al final del juego estas cosas se pueden recuperar, ¿no? Pero... Tienes que pensar que nunca voy a ser la estrella. ¡No hay cita con Jessie! ¡Emoción engañados! ¡¿Qué es esto?! ¿Eso es un empujamiento? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los necesito! ¡Suscríbete! 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 ¿Huh? Puedo decirte que estás nerviosa. Es tan obvio, ¿eh? Ok, estoy lista ahora. En cualquier momento puedes cambiar el equipamiento de los personajes. Y me lo dices ahora. Que llevo seis horas y algo de juegos. Puedes cambiar el equipo. No me digas. No me habías dado cuenta. Gracias, Spane Enix, por un videotutorial. Like para más videotutoriales. Vale, tenemos que ir a la tienda de armas. En el bar, un guiño a una foto del original. Creo que lo vimos ayer, pero ahora le echamos un vistazo. ¿Puedes ir a la tienda de armas? ¿La tienda de armas está por aquí? ¿La tienda de armas está por aquí? No. No. Bueno, espere, ¿pero aquí qué hay? Ah, bueno, no puedo pasar todavía por aquí. Imagínate que... ...me abrirán luego, así que aquí vamos a volver. Va a ser un sitio recurrente este sitio. Puedes estar tranquilo, chicos. Podemos asegurarte de que no te pierdas. Tengo que decirte que estoy agradecida por toda tu ayuda por aquí. ¡Lo he hecho! ¡He desarrollado una nueva materia! ¡Ese Oscar! ¡Qué grande que eres, tío! ¿Cómo estamos? ¡Ese loco! Saludos de Andresito y Joselita. Un saludo a los dos. Tengo que cambiarse el nick, eh, que ya no estás en el text, tío. Muchas gracias, tío, por tu apoyo. A ver, ¿me vende ahora? ¿Qué coño me vende? No me vendes nada nuevo. A la materia de carga. Permite usar potenciadores de BTC. ¿Cómo? Permite duplicar la carga de BTC pulsando L1 más R1. Tras usarlo hay un tiempo de espera. ¡Vámonos! ¡Hostia, Paulo Reyes! Muchísimas gracias. ¿Qué moneda es? ¿De Colombia, creo? No sé cuánto equivale, pero muchísimas gracias, de verdad, tío, por ese apoyo. Agradece un montonazo. Cualquier aporte. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. A la verdad, aquí se piensa que son 20.000 euros. A la verdad, aquí se piensa que son 20.000 euros. A la verdad, aquí se piensa que son 20.000 euros. A ver. Vale, siguen siendo los mismos. En ese sentido sigue siendo lo mismo. A ver, yo tengo... Mi síndrome de diógenes digital, ¿vale? Me hace comprarme un objeto de cada. No me lo tengáis muy en cuenta. Pero esto es una manía muy antigua de un colega y yo. Un saludo, Borja, si estás por ahí. Eh... Pero... Es una manía mental mía. Gastarme el dinero en tener un objeto de cada, porque soy subnormal. Objetos que nunca voy a utilizar, pero que son míos. Dicho esto, vamos a mejorar un poco el tema de las armas. A ver... Vamos a mejorar la ametralladora. ¡Te acude esto! Debería a pagarle a dormir con mucho dinero. Un negado. Un extranjero, ¡ah, no! Un 20K de Bitcoin, ¿sí? Un 20K de Bitcoin, ¿sí? Ya, ja, ja... Abaño, arropio. Ataque Físico. ¡B encuentro con un auto mágico! ¡Ataque mágico! Esto es básico. Unos 5 euros... Agradecen un montón. Ataque Físico. Un reloj bludo. Veamos que te guste. Tengo más ataque físico... Barrett. ¿Qué más quieres? Y bueno, y no tengo... Todavía no puedo poner nada más. Vale. Con Cloud puedo mejorarlo un poquito más. Nah, realmente no... Nah, los guardo. No me interesa. Vale, entonces, equipamiento y baterías. Vamos aquí para Barret con... Es la pulsera extraña que pierde mucha defensa y demás. Simplemente para poder llevar más materias. Entonces, vamos a ponernos una protectora. ¡Ese Paco Mendoza, tío! Muchísimas gracias, de verdad. Por tu apoyo, por ese miembro del canal, por esa suscripción. ¡Qué grande que eres, macho! Muchísimas, muchísimas gracias. Me he quitado la eléctrica, que ya tengo una puesta. Le vamos a poner la vigorizante. Decuración creo que ya tengo una. Así que la quitamos también. Ah, no, no tengo ninguna. No, sí que tengo una equipada. Y ponemos la de la suerte. Y de momento, intento tener una materia de cada, pero es complicado, ¿eh? Muy complicado, estoy... Voy a comprar otra astral. Es que me van a meter los chistes del copo y medio, ¿no? Se queda así. Se queda así. Yo creo que se queda así. Vamos a echar un vistazo. Tenemos fuego, eléctrico, esquivar y pegar. Me parece genial. El análisis es importante. Aero, curación, quitar estados perjudiciales, que esto será bueno. Esna, resistencia, yo creo que va a ir bien. De frío, de más vida, de más suerte, para que potenciar la velocidad a la que se carga la... Esto yo creo que es una de las materias más bestias. Y para ser barrera, que la vamos a usar mucho, también. Usan mucho el ataque fuerte de Cloud. Un abrazo fuerte. Un abrazo para ti también, Oscar, de verdad. Y muchas gracias por esos dos pavos de nuevo. Uso bastante, que es el del bloqueo, ¿no? ¿Te refieres? Está muy, 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 muy bien. ¿O con otros personajes, cuál te parece el más sencillo de manejar? Todos tienen un muy buen manejo. Todos. No, no te sabría decir. Vale, esto sigue igual, todo completado. Simplemente tengo que avanzar a la siguiente zona y, bueno, y luego ya volveremos. ¡Gracias! Todo ese ruido fue posible. Han sacado a Lili Solatio en el pass. Lo tengo desde que salió. Tengo un Play 4. Tengo casi el platino. Me quedaban dos trofeos, creo. Lo que nunca lo he subido al canal. Bienvenido, guerrero de la luz. Warriors of Light. ¿Cómo estamos, tío? Le puedes poner otra materia a la mejor alarma. Se la he puesto, se la he puesto. Se la he puesto. Le he mejor alarma y la materia. No, no he probado Rubi todavía. Venga, lo voy a cambiar. Voy a cambiar a Castilio, por si acaso. Voy a cambiar a la bomba y la bomba. Si, por fin los tres juntos en el equipo. ¡Tienes un gran error! ¡Wow! ¡Tienes superado mis expectativas! Espero que sigas ayudándome a recabar datos para mi investigación. ¡Shh! 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 Tengo que esperar a recibir todas las noticias de los informes. No los perderé, ¿no? Que me falta uno. No, porque me dijiste que luego también seguía dejándolo. El único importante que era la de esta extra era el informe 01. Si, ya lo hicimos. Tenía para dos ranuras y eso no lo he visto. No lo he visto, ¿eh? Aún así habría que reiniciarlo. ¿Qué tal, Juan Camilo? ¡Ese Víctor Villamón! Te falta una mejor de ranuras en materia de Barrett. Es lo que acabo de leer. Muchas gracias, tío, por esos dos pavos. No, está desbloqueada. Es una solo, ¿eh? A no ser que esté en el otro lado. Esto puede ser. No, está puesta. Ah, no, espera. No, 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 no. No, 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 no. Es verdad. Es verdad. Amigo mío. No, 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 no. No, 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 no... Se ha dejado la mayoría de sus cosas y quiero asegurarme de que tenga lo necesario. Es verdad, me habéis dicho algo del séptimo cielo y se me ha olvidado. Hey, ¿quieres dar tu opinión de lo que llevas jugando? Ya lo dije ayer. Actualmente, para mí, opinión personal intransferible, es para tocarse hasta descubrir el fuego. Hay monstruos en la plaza. Bombas y estufas. Se ha movido hacia abajo. Se ha movido hacia abajo. El final fantasy favorito es el 6. Este no es mi favorito, eh. Yo no sé si me estás flipando que flipas. Y no hay parche de día 1, eh. Aún no lo han puesto. Lo del póster que decíais, tío. Y que me duele y looup-royo también. ¡Que destacamos! Es locura de mi aura olofa... Algunos monstruos llegaron a la ciudad, aparentemente. Creo que todos se han caído. ¿Cuántos trofeos tengo? ¿Cuántos trofeos tengo? No tengo nada que esconder. Quien quiera ver mis trofeos y que me he sacado y que me he completado, no lo tengo puesto en privado. Si te aburres un día, pues te pones a cotillear. Y si no te aburres, pues no lo haces. ¿Qué te digas, tío? ¿Qué tal, Rau Rico? No tengo nada que escucharme. ¿Vale, por aquí todavía no me dejan? ¿Vale, por aquí todavía no me dejan? ¿Vale, amigo? ¿Vale, por aquí todavía no me dejan? en cuanto subamos al tren ¿seguro que estáis listos? ¡Nací listo! Muchas gracias a todos que hemos llegado a esas mil personas una noche más, enormes que sois de verdad, muchas gracias por el apoyo que estáis dando ¿Crees que Biggs va bien de tiempo? Esperemos que sí No podéis dejarlo para otro día, ¿no? Este tren ya no hay quien lo pare, chaval Mucha gente se ha jugado a la vida para ponerlo en marcha Y ya hemos corrido la voz de que esto no ha acabado Si no cierran hoy los reactores nos cargaremos otro No es culpa nuestra Oh Actuar normal Actuar normal que un tío con una espada de dos metros y medio y un tío con un cañón metralleta como brazo pueda actuar ¿Cuántas horas dura el juego? 40 más Fatima ¿Qué usuario usos de Play? Lo tienes en la información del vídeo Todo Pero bueno Loco 360 ¿Por qué 360? ¿Por qué 360? Este es un anuncio de la compañía de electricidad y energía SINRA La organización terrorista Avalancha ha anunciado que atentará contra otro reactor Por este motivo estamos en alerta roja En consecuencia se han producido retrasos en todas las líneas de tren Te informamos que llegaremos al sector 4 más tarde de la hora programada El objetivo es el reactor de Mako número 5 Al salir de la estación iremos por los callejones Y cuando lleguemos al interior del reactor será como la otra vez A por el depósito de Mako Mola porque parece que vamos a hacer todo el recorrido y no teleportarnos casi hacia allí ¿Ves? Vamos a hacerlo por Jesse y Wettie Se lo merecen Vamos a luchar contra el soldado del Tecno Sé que no le van a dejar ese nombre en la traducción Deberían Pero no lo van a hacer No pensé que fuera a correrse la voz tan rápido Hay poca gente en el tren Y no parecen muy alegres Que se digan Llamaremos a la atención si vamos juntos Quedaos aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi nick es Loco360? Es porque antes de que saliera a Play 3 Reservé el nick De Loco Pero Soy tan sumamente inteligente Que se me olvidó la contraseña y el correo Entonces cuando me la llegué a comprar La consola Como no me acordaba Y estaba muy viciado al equipo 360 Pues me puse Loco 360 Cloud El tren cruzará en breve un punto de control de identificación Aquí llega el primer obstáculo ¿Estará lo de la materia W? ¿Era W? Lo sé, lo sé Pero no puedo evitar ponerme nerviosa O era habilidad enemiga El de volver hacia atrás del tren No sé si lo acordáis ¿Qué tal si me dejáis caminar? Hey ¿Puedes echar un vistazo en el siguiente vagón? No quiero que haya problemas Estoy preocupada que habrá problemas ¿Por qué es eso? ¿Por qué lo dices? Barret siempre está que salta antes de cada misión Tú ya sabes que es un perro ladrador Poco mordedor Pero los pasajeros no No va a pasar nada Puede ser Pero me estoy poniendo malas de pensarlo Tengo que decir Que a pesar de que le redujeron las tetas a Tifa Cuesta fijarse en la cara solamente Es una realidad A quien le parecía que le habían quitado mucho pecho No sé qué decirte Pero yo no lo creo ¿Sabes? Cuesta mucho mirarle directamente a los ojos Cuesta muchísimo Abalanza en la plaga de Midgar La amenaza de bomba ha desatado el caos en nuestras oficinas Que no te imaginas en el propio reactor Allí ha cundido el pánico Pero no nos desmolizarán Todos en Sierra estamos unidos El reactor permanecerá activo ¿Es cierto? ¿Qué? ¿Acaso te molesta lo que digo? ¿Tienes un problema con eso? ¿Tienes un problema con eso? Oh, puedes ver No le molesta No le molesta ¡Hm! 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 Sabes que eres mejor que eso. O sea que sí se puede, vaya. Había una materia. ¿Dónde está mi materia? Aquí. ¿Qué tal, Nanaki? Otra materia de curación. No tengo nada más que deciros a tu amigo y a ti. Ven a ver a Tifa. Te necesita más que yo. Para mantener a Midgar a correr, es la cantidad más rápida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Detectadas ID no autorizadas. Alerta máxima. Inicio de protocolos de inspección y eliminación a partir del último vagón. Aquí era que tenías tiempo para correr, eh. A ver, vamos por aquí. La han hecho igual, tío, qué buena. ¡Ah! Encárgate de ellos. Que yo me voy corriendo. Ahí te quedas. ¡Muchas gracias, que tenemos tiempo igual! ¡Muchas gracias! ¡Tienes que llegarse al siguiente caro! ¡Vamos,icto! ¡Muchas gracias! ¿Qué hacemos? Puedes ir al coctú. No puedo. ¿Quieres que suba esto? Entonces, mova. Tres pasajeros inautorizados detectados. Iniciando la inspección y detección en Coruscant Park. Por favor, tienes que salir de aquí. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de mantenerlo a la vida. Pero trabajo para Sintra, soy el enemigo. No me importa. No quiero que nadie muera. Por favor. Por favor. Por favor. Mi turno. No hay internet. Tres usuarios inautorizados aislados. Procediendo a su eliminación. Parece que tienes razón, soldadito. ¡A la mierda! La estación está hasta arriba de seguridad. ¡Hay que saltar! ¡A la mierda! Tres usuarios inautorizados. Tres usuarios inautorizados. Tres usuarios inautorizados. Siempre saludaba. ¡Tres usuarios inautorizados! ¡Yo te cubro, Santa! ¡Yo te cubro, Santa! ¡Ahí vamos! ¡A la mierda! 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 ¡Vamos a ir a estar aquí! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Esto sí que es nuevo, ¿eh? ¡Oh! ¡No hay nada! ¿En serio? ¿De verdad no hay nada? ¿Cómo me recuerda a los juegos antiguos de Roll? Época Super Nintendo, Play 1... Muchos os acordaréis, seguros, de que había zonas hechas que no servían para nada. Simplemente servía para... ...para que exploraras. No vayas a perder el tiempo. Bueno, no pasa nada. ¿Ves algo aquí? ¿A ti te tiraron una medalla moguri ahí? Pues a mi me han dado un peine moguri Sin puntas Para mi larga cabellera ¿Qué te parece? Voy a volver por si acaso Pero vaya ¡Es Nacho, tío! Gracias por estar todos los días Por la gran queda tarde con nostalgia y novedades Te deseo mucha salud a todos los de Chal Vamos juntos, podemos seguir adelante Muchas gracias, tío De verdad, se agradece un montonazo Nacho No te curras ahora, aquí, haciendo directos Hoy no tienes Coca-Cola de café No te cuento Gracias por... No te cuento No te cuento Siempre sabes qué decir ¿Te pueden atropellar? ¿Sabes si se atrapa a One? No lo sé, tío ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Bien hecho, bien hecho! Me sentí seguro que no tenía que hacer nada ¿No crees? Señor Sí, señor Ratas nacidas para Sorin Hablando de ratas Y el tercero Acorralado, señor Dejadloir Sí, señor Sí, señor Ahora mismo ¡Se ha caído! No en este momento No hay niña No hay niña ¡Suscríbete! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está terminado! ¡Muy así, ¿de acuerdo? ¡Lo entiendo! ¡¿Qué tal ves la dificultad?! ¡Bien! ¡He palmao alguna vez! ¡Una que! ¡Barritt! ¡Difa! ¡Echame una mano! ¡Espérate que no puedo saltar! ¡Muy rápido! ¡Las escaleras están por allí! Vale, supongo que tengo que coger a Barrett y luego sí que me dejarán volver hacia atrás. ¡Hace hasta la nariz del bicho delatón! ¡Voy a arrancar esas patas largueruchas de una en una! ¡Espérate! ¿Hay algo allá abajo? ¡No! ¡Esto lógicamente continúa! ¡Espérate que esto a lo mejor hay algo aquí también! ¡Espérate que esto a lo mejor hay algo aquí también! ¡Espérate que esto a lo mejor hay algo aquí también! ¡El doblaje en inglés me parece la puta hostia! ¡Tenemos que dar la vuelta! ¡Tenemos que dar la vuelta! ¡Solo decir yo! ¡Hey! ¡Creo que hemos pasado las escaleras! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No te despistes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tenemos que ir a Barrett! ¡Feliz camino, Cloud! ¡Venga, Barrett! ¡No me dejas! ¡Yo solo quiero ser feliz! ¡Viendo como la zona del séptimo cielo es una pasada! ¡No me quiero imaginar como será el mercado Muro y las siguientes partes! ¡Tú es que imagínate! O sea, pensadlo por un momento, ¿vale? Mirad lo que han hecho con el séptimo cielo Que era un cuadrado mal hecho Pero bueno, lo que se podía hacer en aquella época, vaya Pero mirad lo que han conseguido hacer ahora O sea, ¿os imagináis lo que pueden llegar a hacer con Gold Souther? O Cañón Cosmo O Nibelheim Puede ser la puta hostia bendita Y lo sabéis Y lo sabéis ¡Por favor! El tramo de Grocero ¡No! ¡Bien, Barrett! ¡Nos vemos en cuando hacelo el tren! ¡Cualmente hay que escapar! ¡Y por aquí el destino! ¡Sí! ¡Guau! Tiene que ser la última parte. Si, que bien lo que tiene... Oh, quien preocupa... Si, vamos a confirmar donde estamos y a seguir con la misión. No hay espacio. ¡Espera! Parece que va a ser el plan A. ¡No! El plan A de la estación salía a pedir de boca. De la estación habríamos llegado derecho al reactor. No funcionó. Pero tenemos un par de alternativas. Planes de emergencia, por si bajásemos antes del objetivo. De más cerca, más lejos. Los planes B, C, D... Y así... ¿Hasta qué letra? Miali A, Miali B... ¡Vaya suerte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya te digo! Bueno, el caso es que hemos saltado del tren entre el sector 4 y el pilar principal. Hemos ido a parar una vía paralela que debería llevar al reactor número 5. Así es. Así que seguiremos las vías del tren. Pero no mucho. Tenemos que cambiar la ruta antes de llegar a la estación. Me apuesto a que sea que va a estar hasta arriba de seguridad y estarán bien pendientes. ¡Vamos! ¡Vamos! Nuestros aliados del sector 5 nos han dejado marcada la ruta, así que no tiene pérdida. ¡Han trazado el camino a la gloria! Solo hay que seguirlo hasta el final. No tienes nada que preocuparse, presidente. Los preparativos para el gran final continúan sin imprevistos. Estoy convencido de que su plan funcionará hasta el más mínimo detalle. Sí, por supuesto. No le fallaré, señor. Muy buenas a todos los que nos vais uniendo, tíos. Disculpe, señor. Los análisis informan de que los resultados están en un rango aceptable. Sin embargo, el índice de bajas es más alto del que predijimos. ¡Ah! ¿Me recuerdas cuál es tu tarea? ¿Poner en tela de juicio la sabiduría de tus superiores y lamentarte de tus adversidades? ¿Señor? ¿Índice de bajas? ¿Te crees que acaso me importa lo más mínimo? Son míseros peones en una partida importante. Si nos quedamos cortos de centinelas, voy a conseguir más al sector 3. O donde sea. Hijo de puta, Edgar, ¿eh? Usa tu materia gris y proporcioname soluciones en vez de problemas. ¿Entendido? Señor. ¿Qué tal, Annie? Cada vez es más complicado encontrar empleados competentes. Espero que el presidente sea consciente de la suerte que tiene. Sí, vaya. ¿Qué haría sin mí? ¡Ja, ja, 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 ja! Al menos la risa la han mantenido, ¿eh? Del Gordon Flash. El Heidegger. La risa la han mantenido. Mola, 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 mola. Vale, entonces tengo dos caminos. El camino real y los caminos falsos que son los que vamos a mirar primero. Así que vamos a dar unas cuantas de vueltas. Imagino que habrá, pues eso, enemigos que irán saliendo, no lo sé. El reactor es de la otra manera. El Cheyenne Blade Definitive Edition, ¿sí? Y lo vamos a subir entero también con todo el contenido que nos tenga que dar. Es que no sabes orientarte. En realidad, no. En realidad, soy como zorro de golpich. Me cago en ti, Barrett. Déjame en paz. Déjame tranquilo. Déjame vivir. No sois como el gato de persona. Para aquella vez que lo habéis hecho os puedo volver. Ya, ¿no? Estoy perdiendo el tiempo. Cabrón, Barret y Tifa ¿Por qué vamos por ahí? No, tío, no, no, no Déjame en paz, Barret, por favor Déjame ir a por mi materia O a por un logro O a por lo que sea Porque seguro que luego no hay nada El estudio raid sale el día 23 de abril Y lo tendremos en el canal En 13 días En 13 días nada más Un elixir Hay que buscar los grafitis del perrito Stampe en la dirección en la que apuntes un cico Pero prestad atención también a los semáforos de las vías Si está en azul vais a la dirección correcta Ya está en azul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No será difícil. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora es mi turno! ¡Llegame a abrirlo! ¡Rapájalo! ¡No hay sorpresas! Acá puede ser un segundo dinero. Oye, yo espero. Oye, si no, no, no... Oye, yo espero que no te guste. No tienes ninguna carácter ni un segundo dinero. Solo que no te quede, pero... No tenemos ninguna carácter. Porque no hay nada, no hay nada. Lo he visto. Solo que no haya nada. Se supone que scartar un cable. No tiene nada. Ya se supone que jesce tenía que echarle un cable, así que no me extrañaría que no lo necesite. Entonces, no lo vamos a seguir con él. Vale, están todos estallados ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy esperando ¡Los todos! No se ve bien. ¡Vamos! 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 Nunca estaba en duda. Es que no lo sé, tío. No lo sé. No lo sé. No me quede nada claro la explicación. ¿Qué tal Wolfenstein? ¡Cinéter! ¡Vamos! ¡¿Por qué no te vas a ir!? ¡Ey, Cloud! ¿A dónde vas? ¡No te vas a perder! ¡No te vas a perder! ¡No te vas a perder! ¡¿Qué diablos estás a la venta?! ¡Ey, Cloud! ¿A dónde vas? ¡Buenos opiniones que nuestros compañeros ponen todo eso! Sin eso tendríamos que ir a la venta. ¡Muchas gracias, Cloud! ¡A ver! Antes de salir... Yo creo que ahora es el momento de volver, ¿no? Yo creo que este es el momento. Ya no me dicen que estoy yendo mal. ¡No! 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 Creo que ahora es el momento de ir Y si no, pues estoy perdiendo el tiempo Bueno, estoy subiendo un poco de leve Vale, tengo que dejarlo vulnerable A la vez que lleno la barra BTC O sea, con el triángulo, vaya Mega, Mega M, Mega Gema ¿Qué estamos haciendo? ¿Has caído algo? ¿Se te ha caído algo? Sí que se me han caído cosas Marren, déjame en paz No me dejan, tío No me dejan todavía, estoy flipando Se tiene que poder, ¿eh? Porque ahí está mapear Es que hay para mapear Es que no me lo estoy inventando Hay una sección que no me dejan ir Así que no me deja todavía No sé por qué No sé en qué momento es Pero bueno, es lo que hay Venga chicos, son likes arriba A ver si llevamos esos mil likes rápido Y nos petamos esta noche ahí con Maratonaco A ver, tiene que ser más adelante Pero me están, me están jodiendo Me están jodiendo mucho Yo era feliz Como una perdiz No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No En inventario No Manual Tampoco ¿Dónde lo hice para poner como líder del grupo? ¿O no me dejan cambiar ahora mismo de normal? Si es que no me acuerdo dónde fue Aquí Podría haber hecho eso de mi propia Claro que podrías ¿Sabes cómo completar el informe de combate número 3? Mira, me daño no morir Estoy en ello Se pone que es dejándolo vulnerable Y mientras está vulnerable Subir la barra De BTC en ese momento ¿Qué es eso? No es bueno Así que bueno, veremos Creo que es un nido Creo que es un nido Oh, Dios mío, es una de las plataformas infestadas De vistas asquerosos que han mutado ¿El maco? ¿El maco? ¿Ese es culpa? ¿El maco? ¿El maco? ¿Es una de las plataformas infestadas ¿Que? ¿Este, el último? ¡Eso es discapable! ¡Estás pronto! Hacemos esto. Es demasiado tarde. Hacemos eso. Tengo tu número. ¡Vamos! 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 ¡Dalele todo! ¡Vamos! No me ha dado tiempo a subir nada. Gracias, Coach. Me gusta la otra vez. ¡Oh! He dicho que... ¡Hasta! No, estoy en el lugar a la de exploración. Estaba en el lugar... ¡Esto es mejor! ¡Que no es verdad! ¡No, boludo! ¡No es verdad! ¡No, boludo! ¡No! ¿Que no te ocurrieras? ¡No, boludo! ¡Quién! ¡No, boludo lo que te tengo! ¡Un pedazo de tanque aquí! ¡Puede! ¡Fuera! ¡Puede! ¡Puede! Vale Vale, esta vez sí Vale, vale, vale Lo voy pillando, lo voy pillando Ok Vale, vale Vale... Vale... ¿Qué esto es? ¡¿Pero qué?! ¡Eso es un puente! Así que tú tienes que ser la Queen 5.000 de vida Debe ir al hielo Vale Así con este ¡No voy a salir! ¡No! 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 ¡Dale tu mano! ¡Mueve! ¡No! 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 Espero que estés listo ¡No! 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 Por lo menos me parece que me pongo. Es una cosa más alta. Pero no lo dejan volver. ¿Cómo llegaste aquí? ¡Gracias! ¡Me dejo! ¡Es el piso de la caja! ¡Es el piso de la caja de la caja! ¡Haz, caer! ¡Haz, caer! ¡Haz, caer! ¡Haz! Ya, pero es que no te deja entrar ahí. No te deja entrar ahí, codec. No te deja. La cofres y eso sí, yo también lo estoy cuidando todo. Lo que yo te digo es una zona que el mapa no te deja. Dice que... que haces yendo por ahí, que te vayas. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Es en ti! ¡No! 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 ¡Sup! ¡Sup! ¡Hasta la falta y comienza! Eso fue... No tengo tiempo para celebrar. ¡Mismos! por volver al colegio. ¿Crees que eres la única chica? Que va. Hay muchas. Crees mal. Pero hola. ¿Lo revisaron el analizado? Pues le das y te sale el cuadradito. Le das y te sale el cuadradito. Ya está. ¿Qué comentáis? Que me he perdido. En cuanto bajes a la vía, te dejan volver hacia atrás. En serio. Vamos, lo probaremos. Antes de terminar bien esto. Ya, Ragnar. ¿Qué tal, Arkham? No hay nada que crezca. Aquí está. A ver... Que falta. ¡Para encerrarme! ¡Para encerrarme! ¡Oh, no! ¡Para encerrarme! un pasadizo secreto. Hemos finalizado un informe exhaustivo de la capacidad de combate de avalancha y hemos determinado que... Un informe, dice. ¿De qué crees que sirve un estúpido informe, eh? Pues, ¿acaso has olvidado la guerra contra Butai? Deja con vida a un enemigo y recompensará tu amabilidad con sangre. Debemos aplastarlos por completo, sin vacilación ni compasión. Sinra no se conformará con menos. ¿Entendido? Pero, señor... Si no, supongo que tus hombres y tú no querréis continuar en vuestros cargos. ¿Me equivoco? Preparar la plataforma experimental de armamento pesado del sector E. ¡Y ya mismo, dammit! Otro día, otro éxito. ¿Cómo soy tan brillante? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Vale, teóricamente, según me ha dicho alguien por el chat, Kukohin, creo, puedo volver hacia atrás y explorar esa forma que no me dejaban. Yo creo que es un trolleo de Kukohin de tanto intentarlo él y hacer que yo haga lo mismo, pero vamos a probarlo. ¡Esto es rojo, Murk! Si no podemos encontrar nuestro camino de estos túneles... ¡Voy a buscar unas paredes! ¡Buen trabajo! No me equivocaste, ¿sabes? ¿Esto es el derecho? ¿Ves Stan? ¿O blu-lites? ¿Tú seguro que vamos bien? Vamos perfecto, Barber. ¡Esto es mejor que él! ¡Entonces probemoslo! ¡Para! ¡Alguien! ¡Hasta luego! ¡Para con el tiempo! ¡Delave! ¡Dela! ¡Dale! ¡Lo he hecho! ¡Para! ¡Dale! ¡Dale! ¡¡Bale! ¡¡Adelante! ¡Lale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos perdidos? ¿Cómo te vas? No me digas que me lo perdás. No me digas. Estás perdido. Si eso crees, puedes dar media vuelta. Mano, solo una gran oportunidad. ¿Has decidido improvisar? ¿Estamos haciendo esto o qué? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Chila! ¡Dale tu mano! ¡Puede! ¡Puede! ¡Ahí! ¡Puede! ¡Chila! ¡Dale tu mano! ¡Puede! ¡Las y otras! ¡No! ¡Puede! 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 Imagínate que el One Piece está aquí y lo descubrimos por primera vez nosotros. No lo he intentado, Babamut, no lo he intentado. Se acabó el paseo. Demos media vuelta. ¡Es el otro lado, tío! ¡Es el otro lado! No hay por qué ir por aquí. Volvamos. Que no hay que ir por aquí, dice. Tienes ni puta idea de lo que hablas, Tifa. No tienes tiempo para nosotros. Tienes tiempo para nosotros. ¡Feliz! 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 ¡Ya está! ¡Completado! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Feliz! 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 ¡Ven de tu mano! ¡Pero debajo! ¡Tienes el mirrors! ¡Pero gracias, Coach! Aplausa tu frío. Aplausa tu frío. Aplausa. ¿Qué hago? ¡Ahí hay algo! ¡Mira esa recompensa de color azul! ¡Por aquí no! ¡Que por aquí sí! ¡Hostias! ¡Buenos viejos! ¡No te daremos a volver! ¡Eso no lo harán! ¡Eso no lo harán! ¡Yo lo harán! ¡Bien! ¡Cuidado y aprende! ¡Bien! ¡Muy bien! 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 ¡No te hagas nada! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es un ganador! Esperate que esto no es nada, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate que no hay nada. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues se ha quedado buena noche, ¿no? Esta camiseta que va a hacer Frost mola, que no le de like al vídeo, no es un perdedor rebelde. Se ha quedado una noche bonita. Sí. Yo creo que sí. Oficialmente he dado la vuelta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Creo! Que oficialmente he dado la vuelta. ¡Cristo! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy bien! ¡Ja, ja! Esta zona no me la hayan dejado inspeccionar. Es lo único que me falta, ¿sabes? Así que ya que estoy al lado, pues lo miro. No doy puntuaciones a juego. El juego me parece... ...para tocarse muy fuertemente hasta hacer fuego. ¿Y eso te sirve como valoración? Pues adelante. Si no, pues no. Como no me doy por vencido ante mi estupidez... ...quiero acabar de hacer el ridículo tranquilamente... ...yendo a otra zona que no me dejaban inspeccionar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ese Juanra, tío! ¡Qué grande que eres! ¡Muchas gracias por esos dos pavos! De las seis horas directo no estás andando por las vías. ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que explorar, amigos! Porque si no, siempre te preguntarás... ¡Pero Easy! Mañana club con agujetas. ¡A ver, estamos entrenando, tío! ¡Estamos haciendo cardio! Probablemente Goti puede, no lo sé, pero puede. A ver, es que en puestos hacer el imbécil lo hacemos bien o no se hace, ¿no? O sea, a ver, hacer el imbécil a medios... El que hace el imbécil para nada es un parguela, tío. Hacer el imbécil se hace. Por ahí no, Claude, ¿y me lo dices ahora y no hace 10 minutos, hija puta? Y me lo dices ahora, ¿eh? No, por ahí no, Claude, creo que te estás equivocando. Pues nada, pues no hay nada. Pues nada, vuelta hacia atrás, amigos. Claro, estoy despistando a Sinra. Ahora mismo Sinra se piensa, ¿vale? Que hemos subido hacia nuestra base, pero en verdad es mentira, ¿vale? Les hemos hecho la 13-14 y entonces ahora que están distraídos pensando que volvemos a nuestra casa... ...es cuando decimos ¡Ajá! ¡Que era mentira! Y estamos volviendo. Es un secreto muy secreto, no se lo digáis a nadie. O sí, decírselo. Decírselo a todo el mundo. Decirle, mira, si haces esto ocurre un secreto. Te lo llevan diciendo todo el rato, ¿y qué, Federico? Te vuelvo a decir lo mismo. Si no te gusta, te puedes ir. Yo aquí juego para explorar el 100% del mapa. Si no te gusta, pues es lo que hay. Si me dejan explorar, lo voy a explorar. Si no me dejan explorar, pues no lo voy a explorar, lógicamente. Cuando empezó el directo te dije que por ahí no era, pero yo quería verlo por mis propios ojos. ¿Cómo haces para que se vea el minimapa arriba? Ahí va, Ricard. Un like para más videotutoriales. Lo he quitado un montón de veces sin darme cuenta, ¿sabes? Lo intento dejarlo. No, con la R2 no. L2, L2. Un interrumpo que estáis por llegar a trabajar en la nave de la Númería. ¡No tenemos nada! No tenemos tiempo para nosotros. Creo que han dejado la opción para trolear. Yo creo que también, eh. Para trolear a todos los fans de siempre. Diciendo, esta gente seguro que es tan tonta que replica lo que lo que hicimos la otra vez. Solo que esta vez no va a haber recompensa. Ya lo hubo en su momento. Esta vez no. ¡Ah! 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 Ahora eso... ...fue algo de otro. Eso... fue nada. Creo que es precisamente uno de los sitios en el que saldrá es en PC. Estoy convencidísimo. ¡Ah! 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 Se puede jugar cooperativo, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete, maldito! ¡Puedes prepararlo! Crisis Core, Dichos Cerberus y otro. Pues esa filtración es falsa porque está confirmado que no es canon. Así que no sé qué te van a sacar. Vale, estamos ya casi. No, no me saqué el 100% de Jade Fallen Order. Saqué algún logro más, pero había logros muy coñazos que no me apetecían nada. No sé qué hacéis aquí. Lo digo en serio, ¿eh? De buen rollo. O sea, yo me dedico a explorar cada rincón, dar vueltas, volver a dar una vuelta, completar todo. Si no os gusta ese rollo, pues buscar a alguien que se lo pase en modo normal, vaya rápido, vaya directo. Y lo digo totalmente. En serio, sin ninguna malicia ni nada. Porque es lo que voy a hacer siempre que me dejen la oportunidad. Explorar cada rincón del mapa. Y si por este pequeño trozo ya hay gente que se ha puesto nerviosa y se ha puesto a mostrar su descontento, pues preparaos para mucho más. Me voy a poner bio, bio siempre va bien. Me voy a poner bio, bio siempre va bien. ¿Qué tal, Ricard? Imaginad a los seis caballeros corriendo como locos por el escenario. A ver cómo lo hacen. El tema de los caballeros, una buena representación es Final Fantasy XIV. Que es la puta hostia. Pero la puta hostia, ¿eh? Si no habéis visto a los caballeros de la mesa redonda de Final Fantasy XIV. Maravilloso. Espectacular. Solo que lo sabéis, este camino se lleva a la estación, no a la real. Una torta que no se puede ir, así que vamos al objetivo. No he jugado a ningún Final Fantasy, pero me fascina a Kingdom Hell, si hay algo parecido. En que es una acción RPG y gran autor, pero más allá de ahí se juega muy distinto. ¿Cómo has conseguido bio? O lo he comprado. En una máquina expendedora. Literalmente, ¿eh? En una máquina expendedora. ¿Qué he dicho? Voy a ver qué hay. Y he visto materia y he dicho, ¿cómo me la compré? A lo mejor ahora me dan una, ¿eh? Pero... No empiezas a hablar como Barret. No he dicho nada. Es un buen plan. Ehh, espera. Por aquí. Por aquí. Por aquí, se viene minicombate... La seguridad es mucho más importante. Si los autoestuados se interponen entre nosotros y las cocheras... ¡Las cocheras! ¡Hay alguien que va a salir de aquí! No he hablado de este camino. ¿Esto es lo que tenía que hablar con Barret? Vale... ¡Esto es el que te hace! ¡Ladonco! ¡Los lanzas misiles! Los lanzas misiles están explorados. Si te salen con un interrogante, te salen con información. Si te salen, te salen con un interrogante. ¡Esto es el que te sale de todo! ¡Ladonco! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo bien. No se ve bien. Empezando a pensar que contratarte a ti fue un error. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Estoy mal! Todo por no curarme, eh Todo por curarme lo mínimo De lo mínimo, de lo mínimo, tío Ya me vale Ya he entrado sin curarme Y eso se ha notado un huevo ¿Qué me está pareciendo el juego? La hostia El man hasta para gastarlo Ahora me curo entero Bueno, entero tampoco me estoy curando, eh Que el cura uno gasta muy poco Ah, tengo cura más, ya Y tampoco me cura entero, eh Ah, no tengo PM Pero se queda así Sin curar cien por ciento Sí, sí, Manuel, lo sé Al final cuando lo he aturdido Es porque le he pegado por la espalda Y le he roto Le he roto la bombona esta del lanzallamas Pero bueno, me he intentado centrar en las torretas Y quizá no es lo más adecuado, eh Las torretas Yo creo que el del lanzallamas me ha tocado más las pelotas Que las propias torretas, vaya Que debería ser otra vez, ¿no? Pero no Dentro de poco llegaremos al paseízo secreto Sabía que el plan ese dio un éxito Tendría que haberlo llamado plan excelente ¿Qué me dices, ex soldadito? El plan lo trazó Biggs, ¿no? Yo le ayude un poco Claro, claro Espero que no demasiado ¿Qué quieres decir con eso? El 14 es online Es muy bueno Pero es de pago mensual Pero es una pasada De los mejores finales que han sacado nunca De los mejores finales que han sacado nunca Y ahí puedo descansar Una materia Tóxica, no me digas Eléctrica Ah, bueno, otra eléctrica No es tan mala idea Equiparse dos materias eléctricas, eh Estamos subiendo una de cada Pero en verdad La idea de dos eléctricas Es buena Tiene historia Y sí, hay que pagar para verla, claro Y la historia Los primeros 40 niveles Es normalita Tirando a mala Porque es muy Eres un Mindundi No eres nadie Eres el último mono Del universo Pero luego Es una de las mejores historias Que han hecho en un final Pero De pago mensual Vale Let's go Aquí hay que partir la boca Sentirá de hélice Vale Oh, como van las cosas rompiéndose Parece una tontería Pero es algo que Se ha perdido bastante, eh Muchos juegos de este estilo Me encanta Me encanta como se enlazan Los combos con Tifa Por aquí Final Fantasy XIV No está en español Porque no tiene comunidad española Apenas Y no le sale rentable Básicamente Sí, cuando no usas un personaje Este solo ataca Pero tienes un botón automático Bueno, un botón de atajos Para mandarle acciones Aquí va a haber un combatico guay, eh Una poción normal Un poco de PM Bueno, tampoco Nada Y nada Guau, esto va a ser un boss Una especie de tanqueta Por aquí Tiene toda la pinta, eh ¿Lo consideras JRPG? No es que lo consideres Que lo es Pero del género de acción ¿Pero qué? Como mola la música orquestada, eh Sí, voy a hacer el chatarra Mira, cañón guardián Debe ir al eléctrico, ¿verdad? Toma contraataque Bueno, rampa contraataque Sí, voy a hacer el chatarra ¿Pero qué? No lo voy a hacer ¿Qué pasa? No, no Pero simplemente Para ver si No, no 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 ¡Listo! ¡No me estresa nada! ¡Estoy destruyendo! No, 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 no. ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Tengo que llevarlo a Chocobito! ¡Tengo que llevarlo! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡No! ¡No es así! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡No te deshacen! ¡No te deshacen! ¡No te deshacen! ¡¿Que están haciendo ahora?! Tienes su camino a la cañon. ¡Me die! No te falta, no te falta. No te falta. No me importa el problema. Ahora... ¡Los miros! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Esto explota el generador! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Vamos! ¡Otro menos! ¡Mira cómo vamos a acabar, eh! ¡El momento perfecto! ¡Ay, no me lo he cargado! ¡No toma letro! ¡Yeah! ¡Nudilleras metálicas! ¡Vamos! ¡Y no te levantes! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos a nadar! Quería cubrirme yo manual y me he cubierto unos cuantos, pero muchos no los he comido. Bueno, principalmente se la han comido los otros, yo no tanto. Me he tenido que curar una vez, a lo grande. Esto no me agrada. Señor, el departamento de análisis nos informa que han perdido la conexión, tras detectar una anomalía en combate. ¿Una anomalía? O una excusa para tapar vuestra ineptitud a la hora de preparar el robot. No señor, todos los módulos estaban operativos. Nada de las circunstancias, lo más probable es que los sensores sufrieran una sobrecarga. No estoy machacando motores sin ton y son un buete. No digas tonterías. ¿En serio? Todos los sensores en el sector han sido deshabilitados. Inoperable. El presidente. He tenido que dar orden a los compañeros, he tenido que curarme, he tenido que defenderme. He tenido que cambiar de estrategia, he tenido que cubrirme, he tenido que ponerme detrás de objetos. Todo está bien, señor. Mejor incluso. Ha ocurrido algo. Sí. Entendido, señor. Ese accidente. Sabemos exactamente dónde están dirigidos. Si el robot está intacto, más te vale que determines el origen de esa anomalía cuanto antes. De lo contrario, tendrás que lidiar tú con los intrusos, en persona. Oh, sí, señor. No te preocupes, trato a mis súbditos con generosidad, si no me fallan. Así que no me desprende. A mí me gusta el sistema entre lo clásico y lo moderno, el tener que cubrirte, esquivar y pegar golpes fuertes o golpes débiles o hacer contraataques, combinado al que por tiempo generas un poco de barra y pegando generas un poco más y tienes que hacer acciones con estas barras que vas cargando, me parece muy estratégico. A mí me gusta bastante. Y hace precisamente que no sea un machacabotones, porque si te quedas sin turnos en los que hacer acciones no te puedes curar, no puedes pegar debilidades, no puedes hacer nada. Básicamente, no puedes hacer nada. Otra cosa es que no te guste, eso es otra historia. ¿También había robots gigantes como ese en el reactor número uno? Sí, pero el que había allí parecía un escorpión. Por cierto, ¿qué te recordaba a este último? Eh, pues... A un robot destrozado. ¿Crees que alcanza las expectativas? ¿Por ahora? ¿Por ahora? ¿Presente? Sí. Ya lo veremos conforme todo lo que ocurre a lo largo del juego. No llevamos nada. No llevamos ni un 20%, o quizás un 20%, no llevamos más. Por ahora, para mí cumple las expectativas. Y con creces, y con sobresalientes. Pero eso puede caer, claro. Eso ya lo iremos viendo según vamos haciendo todo el material secundario, según vamos explorando. Vemos hasta qué punto puede caer la repetición, en qué punto puede caer como recadero. Lo iremos viendo. Que sepáis que esta se va a poner más jodido. Pero de momento va hacia arriba. Todavía no ha bajado. Va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y de momento no ha decaído en ningún momento. Veremos qué pasa. Eso nunca se sabe. Todos los jugadores tienen sus antibajos. Incluso los Xenoblade 2. Tiene momentos que es decir... ¡Buah! Madre mía, loco. Así que, bueno. Veremos, veremos hasta qué punto. Es la evolución de los combates por turnos, ¿no? Los combates por turnos siguen existiendo. Se llama Bravely TheFoul, se llama Octopath Traveler, se llama Persona, se llama Shin Megami Tensei. Los combates por turnos siguen estando. Simplemente son diferentes. Incluso a como eran originalmente. Por aquí llegaremos de derecho al reactor 5. Lo dices como si fuera fácil. ¿Por qué lo es? Solo porque es. Esa de allí es pillar el que sostiene el reactor. Después del plan E, viene el F, el G y el H. ¡Joder, macho! Todo el abecedario. Pensaba que era el último. Estamos en la sección F. Atravesamos la sección G hasta la H. La sección H y un ascensor de carga que nos dejarán el reactor. Biggs debería estar esperándonos allí. Madre mía, lo que contenido que han metido nuevo, ¿eh? Porque era prácticamente directo llegar al reactor. Por no decir directo. Y aquí tenemos un montón de dungeons y combates y cosas. Tenemos una cita con el reactor. Que guapo, tío. Que guapo. O sea, se supone que estamos llegando a la superficie. Como estáis viendo, venimos de allí abajo, que son los suburbios. Que se ve todo en la mierda. Que son todo chabolas. Pero de en proporción... Imaginaos. Eh... Una España entera de chabolas. Y encima una ciudad de verdad. ¿Sabes? Pero así. O sea, literal. Es que es literal. ¿Sabes? Y estamos en la parte de abajo de la plataforma de donde la gente que vive bien. Es la puta hostia, ¿eh? Como lo están enlazando todo. O sea, no es un mundo abierto porque no es un mundo abierto. Pero en realidad está todo muy bien enlazado una cosa con otra. En realidad, tú lo ves y conecta... Está todo conectado. Cura el sueño del objetivo. Voy a comprar unos pocos por si acaso. Vale, me venden más protectores de cuero. Voy a comprar uno más. El otro ya me lo darán. Y si no, pues nada. Esto igual. Y de materias igual. Voy por el capítulo 5. Es verdad, tengo un arma nueva con Tifa. Eso es cierto, eso es cierto. Equipamiento y materias. Tifa. Guantes de piel. Lo podemos cambiar a esto. Pierdes materias. Pues espérate. Antes de perder materias, lo que vamos a hacer es mejorar el arma. Podemos mejorar todas las armas. Tenemos un nuevo grupo de habilidades. Ataque físico, más 8. Ataque físico, más 8. Al tener un punto vale 8, así que por parte de Cloud de momento, nada. Seguimos con la metralladora. Es que imaginaos lo que pueden hacer en la Next Gen, ¿eh? Qué dificultad lo está jugando. La máxima que deja por defecto, Ender. Siempre en este canal jugamos a lo mismo. Lo máximo que deja. Añadene una ranura de materias. Venga. Otra más. Vamos a las medieras. Esas medieras son nuevas, así que hay que mirarlo todo. Ataque físico, está claro. Es una combatiente cuerpo a cuerpo. Pasa ataque físico, está clarísimo. ¡Madre mía, que todo es ataque físico! Espérate, tiene que haber alguna de ranura. O quizá no. Sí, mira. Para igualar a la ranura de la otra. ¡Ese es Juan Luis, tío! Los novedores de metal son los de más ataque de Tifa. Ya lo estoy viendo, Juan Luis. Muchas gracias por esos dos pavos. De verdad, muchísimas gracias por tu apoyo. Tiene ataque físico a muerte, ¿eh? Pero a muerte. O sea, va a pegar unas toñas que vamos a flipar en colores. ¿Vale? Entonces, equipamiento de materias, Tifa, guantes de piel, por esto. Y transferimos todas las materias y sigue exactamente igual. Luego este es el protector de cuero. Este tiene la pulsera astral. Así que ella, que va cuerpo a cuerpo también, le ponemos el otro protector. Y ganamos una materia. Que vamos a poner la de PM. Para que tenga más PM. Al menos por ahora. O resucitadora. Lazaro Plus. Es que eso mola, ¿eh? Lazaro Plus, en verdad. Pero no, PM. PM. De momento, PM. De momento, con los objetos vamos tirando. Sí. Vale. Vale. He descansado, creo que sí. Pero otra vez, por llevarlo. Hombre, en el final de la edición original, hasta que no llegabas, salías de Midgard y llegabas a la granja de Chocobos y sabías dónde cogerla, no podías conseguir ninguna invocación. La primera era Chocobo, precisamente. Han comentado de varias zonas petan. Espero que se actualice. Bueno, ya he visto que varias texturas petan. Las texturas de las puertas no funcionan. Neid a un parche, pero no ha tenido parche de día uno, ¿eh? No lo ha tenido. Pensaba ayer que... Pensábamos ayer que le iba a haber un parche de día uno, pero no lo ha habido. No lo ha habido. Ojo, que esto es truco, ¿eh? O sea, se nota un montón. Esto me parece un poco más feo, pero es que la Play 4 no da más de sí. Aquí es donde se notan las costuras, ¿eh? Aquí se ve mucho más claro de que es una simple imagen sin profundidad. Solo no se deshace, ¿vale? Es fácil para ti, de ser. ¿Ves? Esto si fuera una Play 5 lo veríamos todo guay. Lo veríamos todo como tiene que ser ya. Con 3D y todo bien, pero donde no hay no se puede sacar. O sea, imagínate que si la Play 4 lo tiene que recurrir trucos que hacía tiempo que no veíamos como eran imágenes de fondo, imagínate para que esto lo mueva una Switch. Es que no lo mueva una Switch, es que ni de coña, ¿sabes? ¿Qué tal, Sergio? ¡Hey! ¿Ve algo ahí? Tal vez la puerta no se despegó porque no hay suficiente poder para despegar. Tengo que resolverlo. Air, poder insuficiente. Claro. Hey chicos, mirad esto. Instrucciones en caso de falta de energía. Si apagamos los generadores de luz, habrá energía para la puerta y otros sistemas. Generadores de luz. ¿Serán los soles de la barriada? Lo más cercano al sol de verdad. Tenemos que extinguir un sol para abrir una puerta, ¿eh? Pero si lo hacemos, vaya gracia para los de la barriada del sector 4. Ahora o más tarde. Tienes soles artificiales. Esto no lo explicaban en el original. Vamos. Por eso vemos que es de día. ¡Hostia! Pues eso me explica muchas cosas. Por eso vemos como que hay una luz homogénea. Y que se hace de día y de noche. Y que no hay una luz homogénea. Los zonas de luz son importantes. Pero cuando piensas cuánto Mako debe tener... Por eso vemos que es una luz homogénea. Y que no hay una luz. Bueno, mira la raza del tanto. ¿Quién es eso? Si, ¿no? ¿Puedo? No, no. Y aquí no hay nada. No, no... Bien, ha funcionado. ¡Bien hecho, Cloud! Próxima parada, la sección G. Y luego el reactor 5. No de nuevo. Estoy seguro de que esas cosas nos ven bienvenidas, así que la hay. ¡Puedo decirte lo que, la ropa va profunda en esta maldita pieza! ¡No nos encuentras, chicos! Solo pasamos en la tierra. ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Le damos todo! Nunca estaba en duda. ¡Vamos! ¡No podemos cruzar! ¡Tenemos que ir a donde nos llevan los catwalks! ¡Han aburrido! ¡Es mi opinión! ¡Sin corriente más bien! ¡Una cosa menos de la que preocuparse! Hasta que enchufemos la corriente a la que redistribuimos la señal se enchufará ¡No! 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 Los monstruos parece que le gustan. ¿Qué pasa? Es como en un túnel. Y se ha desplazado por un monstruo. Pero todo va a ser así. Vale, vale, vale. Qué guay, tío. Venga, esa me da Yamoguri. Joder, hace rato que no me da ninguna, eh. No hay guerra de consolas, de verdad. O sea, que no lleva a ninguna parte. Parece que tengáis acciones de una consola u otra. Y tengáis que defenderlas con uñas y dientes. No seamos hooligans, anda. Que no sirve para nada. Para absolutamente nada. Si me dijeran, no, es que yo tengo 5 millones en acciones de Nintendo. Ah, pues yo tengo 10 millones en acciones de Sony. Eh, púbrete. Bueno, a lo mejor puedo entenderlo. Hey, vamos a tomar un momento para obtener nuestras barreras. Pero va a ser que no. Seguimos en la sección G, ¿no? Sí, y para llegar al reactor 5 hay que atravesar la H. Ok. Muy bien. Pero me temo que no he visto ninguna pasarela que lleva la sección noche. ¿Vosotros? Bueno, podemos dar otra vuelta por si acaso. Voy por 10. La única otra ruta que se me ocurre sería... ...a lo largo de la pared. ¿Quieres intentarlo? No sé si funcionará, pero no se me ocurre nada más. No es mala idea. No es mala idea. Así que vamos a donde son ventiladores gigantes. Vale. Al menos hay un punto de referencia para guiarlos. ¿Esos ventiladores de ventilación? La polución que hay en el aire de la plataforma no la echan a las barriadas. A esa gente le da igual cuanta mierda haya mientras ellos no la vuelan. Creo que ya hemos probado este lugar. Vamos a terminar esto rápido. No hay problema. Mirad, ¿quería cubrirme? Me ha quitado 400 de un golpe. ¡Toma contra el taque! Ahí, toma contra el taque. Vamos a terminar esto. ¡Grr! 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 ¿Sabes que la mejor manera de no perderse es creer que no eres la mente sobre la materia? ¿No es eso de uno de sus libros de Marlene? Sí, bueno, de sus favoritos. Me encantaría que sea antes de estar dormido y que ponga voces. ¡Hostia! Una para nacer. ¡Eres un laberinto! Que sí, me acuerdo de él. Me acuerdo. Por eso! ¿Puedes decirlo de lo que no estaba en lo original? No, es lo que estaba en el original, porque acabas antes. El 95% del contenido es diferente. Así que lo que voy comentando es lo que es igual que lo original. Si no, tenemos que identificar el sitio no solo. Pero si? No podemos ni durar con la hoja de mi reto. Como la de mi reto de mi reto de mi reto de mi reto de mi reto, της. ¿Estás bien? Si... ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¡Tan cerca y tan lejos! Este camino no es bueno ahora. Estoy seguro de que hay otra manera de llegar. No hay nada que podemos hacer pero buscarlo. Y cuando lo encontremos, podemos encontrar el guante de aquí. ¡Bien! 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 ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver o no! ¡Tienes que ser cuidado! ¡Una vez! ¡Adelante! ¡Tienes que seron la materia de sueño! Hmm. ¡Suscríbete al baño! Por lo cual para mi esto es cojonudo, o sea, es lo que llevo pidiendo siempre para Final Fantasy VII y precisamente de lo que siempre me he quejado de este juego cuando me preguntaban cuál es mi favorito, y por eso no estaba ni en mi Top 5 Final Fantasy VII. ¡Hey, mira! Creo que podemos subir por esa tubería. Se parece de eso... Bastard... No siento miedo, sin miedo, ni nada, ni miedo. No tengo miedo que no, pero un poquito si. Como siempre todo va a gusto. El juego sufriría más en la Play 4 normal que en la Pro. No lo sé. Eh gente, nos vamos a quedar sordos y vamos por aquí ¿Vas a echar de atrás? ¡Ni de coña! Pero tú con los tirillos que eres igual salen volando y te caes y... Ya vale, tenemos que seguir Vale, seguidme No es peor que un día de la venta, ¿eh? ¿Una con una warnada de tornado, tal vez? No miras al fan, lo que sea que hagas ¡Claro! alguna moneda por alguna casualidad se puede conseguir luego madre mía, ¿no? el efecto mola no creo que me deja volver para atrás ¿qué es eso que hay detrás del ventilador? ¿qué es eso que hay detrás del ventilador? al final no ha sido para tanto yo estoy como si hubiera envejecido bueno, quien dice años, dice minutos creo que hemos tardado en cruzar a ver si me deja pasar otra vez ¿qué tal, Piero? parece que de momento me deja venga, Airo Me contifa Pero ahora sí que me deja, es ridículo Ah, no, no me deja O sea, tío, esto es muy falso, eh, pero bueno Esto sí que me raya Esto sí que me raya, pero bueno, ok Total, si luego se puede, así que Esto se parece al cañón de Junon Un poco sí, eh Un poco sí No dicen ninguna tontería Sí, el fondo es putre Aquí es donde se nota Que la Play 4, pues no puede más de sí Es lo que hay Han dicho fecha de cuando sale para PC Tiene un año de exclusividad ¿Cómo he llegado hasta ahí? Hay una invocación ¿Cómo lo hago? ¿Lo habéis visto? Tiene que haber algún secreto Para llegar detrás del ventilador Hay una materia de invocación Tiene que poder apagar esto, tío De alguna forma No sé cómo, pero los ventiladores Se tienen que poder apagar O potenciar para que salga disparada Voy a guardar aquí Pero eso tenemos que encontrarlo seguro Hay que hacer algo A lo mejor es por ahí, ¿no? Tiene toda la pinta Por aquí Que parece secundario Tiene toda la pinta La sección H está ya está cerca Vamos con cuidado ¿Ese es nuestro objetivo? ¿Ese ascensor, dices? Sí Me parece que sí Me parece que sí Mejor de luz 1 de la sección H Hemos llegado Hemos llegado Es el ascensor de carga Que dejo Biggs No lo hagamos esperar No hagáis spoiler De cómo se cogen las cosas No quiero tener que bloquear a la gente Porque me estáis haciendo spoiler De cómo conseguir cosas Pero eso es Eso es todo ¿Es todo o nada? Todo o nada Ya alguien se pierde Nos vemos aquí Recordad el cartel H01 Vale Vamos a ver ahora A ver El que más cerca está Es Ese Ese Por la luz de estos magníficos lampes Nos vamos a llevar a nuestros hermanos y hermanas de la ciudad A un futuro brillante ¿Dale qué? Es de un discurso del presidente Sin razón Los soles de la parriada Sin futuro brillante en el hecho Por su culpa Vamos a cuesta abajo Sin fuera No hacía un mundo oscuro Sin vida Vale Aquí he venido No sé por qué he vuelto exactamente A ver Esto sube Falta de suministro Vale Esto es algo secundario El ascensor principal es el que está a la izquierda Ese no es el principal Con lo cual seguro que la materia está por ahí Pero segurísimo Vaya Me extrañaría que no Estás comiendo una pizza de cuatro quesos y otra media con piña Joder ¿Dos pizzas? ¿En serio? ¿Y ya tienes tanta hambre? Que aproveche Me imagino que por aquí tampoco puedo ir Que es el otro hallazgo Vale Entonces Una vez encendido Tengo el camino hacia la derecha El camino hacia la izquierda Ok Bueno Aparte de que se van a encender todas las torretas Que son por descontadísimo Aquí tenemos un nuevo ascensor parece Me encanta la música La historia de la muerte ¿No? Si esto es lo que quieres Todo es cargado ¡Todo descargado! ¡Todo descargado! ¡Todo descargado! ¡Todo descargado! ¡Todo descargado! ¡Si esto es lo que viene! ¡Vivo! ¡Vaya un bloqueo! Falta al ximalice también ¿Para que si poniéramos la luz? Mira, ahí está el puente. ¡Vamos a fliparlo y vamos! Ibargables al poder del restaurante. ¡Suscríbete! ¡Respuerzo de energía! ¡Esto es uno fuera! Solo dos más vidas para caer. Reinitializando el sistema de defensa anti-intrusos. ¿El sistema de defensa? Vuelve a funcionar gracias a nosotros. No es para tanto. Un par de torretos oxidados no nos va a impedir llegar al reactor. Intruders detectados. Engajando las controles. ¡Hey, Cloud! ¡Vuelve cuando lidio con estos peces! ¡Deléctricos especiales! ¡Vamos! 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 No hemos hecho nuestras vidas mucho más difíciles. Restañamos el poder en más que solo la seguridad. Podemos mover este catwalk. ¡Sí! Llegó perfectamente. Pienso eso. ¿Quién vea una conexión en Catwalk? ¡Sí, sí, sí! ¡Ese rumor es el que en principio se desmintió! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos donde son los grandes muertos! ¡No hay nada, pero no hay nada, cabrón! ¡No hay nada más! ¡No, nada más! ¡Voy! ¡No se puede! ¡Corre! ¡Nos has sentado! ¡Suscríbete! ¡Nos has escogido! ¡Has perdido! ¡Has hecho! Vale, esto es un malo. Lo mejor hazlo bien. ¡No lo haré! 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 ¡Vindos! ¡Vamos! ¡Finish! ¡Finish! ¡Ah! ¡Es bien! Lo que hace es como mete, ¿no? ¡Cabrón! ¡Es mi turno! ¡No lo haré! ¡Eso es mi turno! ¡Vamos! ¿Estás en problemas ahora? ¡No! ¡Eso es un ganador! ¡Eso está escapado! Tampoco hay nada para investigar. Tengo que bajar, pero no es el punto de bajada. ¡Ese es Juanra, tío! Muchas gracias pues por otros pagos. Nada, si yo no hago caso, truquelo. Si ya sabes cómo va esto. Me la pena muy abiertamente. Simplemente me gusta dejar a los tontos en su sitio, desde en cuando. Para que se den cuenta de los tontos que son. No hay mayor medicina que ver cómo haces el absoluto ridículo delante de miles de personas. Y eso hace dos luces, Dad. Mientras que solo tenemos uno. ¡Y en el sector! Debería ser capaz de subir desde aquí. Esto es un círculo, ¿verdad? ¿Tiene el sector de los pocos lujos ahí? ¿Hm? ¿Quieres visitar algún día? ¿Te puedo hacer de guía turística? ¡Vamos a verlos! ¡Ahora se caerá! ¡Otra materia más! ¡Aquí sí que me acabo de quedar loco! ¡El poder está en! ¡Me acabo de quedar muy loco ahora! ¡Para qué atender! ¡Ay! ¡Me p'resí, esa puente tengo que bajarlo! Y ahora debería poder bajarlo. ¡Ahora ver, el puente es el único que necesitamos! ¡A la mierda con Sintera y antes de la novia! Están en la zona de antes. Estamos de vuelta a donde empezamos. ¿Dónde fue esa última luz de nuevo? Casi terminado. Es una pena que no hayan dado tantas cuentas. Bueno, no hay estampas aquí de nuevo. No, solo la última vez para volver a salir. Sí, hablando de que... ¿Qué le debemos decir a Biggs? No quiero que él se preocupe. ¿Estás tomando un detalle? Bueno, lo hice. ¿Qué le has dado? ¡Déjelo todo lo que tengas! ¡Pero conmigo! ¡Pero conmigo! ¡Pero conmigo! la olla ¿Puedes? Ojalá... Toma por aquí ¡No me dejadlo! ¡Ey! ¡Que lo estaba esquivando! ¡Qué hardcore me parece! ¡Felicidades! ¡Aquí está! ¡Puedes ganarla! ¡Puede que no te... me ayudaste! ¡Vamos! ¡Puede que te ayudara! ¡Como la Saga! ¡No necesitas hacerlo! ¡Aquí y dormí! ¡Oh! ¡No necesitas que ir! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo terminé! ¡Lo terminé! ¡Oh, sí! ¡Es una experiencia que un boss! ¡El hallazgo! ¿Estás por el PirateS o el Tideal South Vecaесьte? Hazte la idea, que este te va a durar más que el Tideal Southλαad ¡Ay! Es más menos similar Digo que siempre me preguntáis tema de la duración, que a mí me vale cuanto a la respuesta Pero, bueno, como ya veo venir la pregunta, pues, te lo digo Tideal South nineteen te dura unas veinticinco horas ¡Materia elemental! Sí que está el efecto añadido, ¿no? A ver... Claro, pero tienes que tener armas que estén enlazadas. Por ejemplo, la de Tifa. ¿Vale? Puedes poner así... Y como tiene... Mira, por ejemplo, le quitas la gélida... Vale, espera, ¿cómo se quita? Aquí le pones... En vez de la eólica... Le pones la gélida que está ya a nivel de este... Quitas la de curación... Pones la materia elemental e inflige un 8% del daño adicional del elemento vinculado al arma... O reduce la mitad del daño recibido si es en protección. Y aquí ponemos la de curación. La que es en protección... En los volcanes que se refiere es el 8% del daño a la hérola. Es probable que la de curación está absolutamente hasta el 80% de la lava. Lo que pasa si... A ver, entonces ahora tengo que subir esto, ¿no? Pero desde al otro lado... No se puede matar. No, 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 no... ¿Te vas a saltar una? ¿Baja más la pasará? A ver, Maxi, dejar de decir esto o os voy a bloquear del canal. Ya lo estoy viendo yo. Pero no me hace ni gracia que lo digáis. Ya lo he visto. Lo he visto perfectamente. Pero no necesito que me lo digáis. Y si seguís haciendo eso, pues sacáis el platino. Y ya está, y no pasará nada. Materia etérea. Bueno, ya tengo una. ¡Bah! ¡Bah! Aún nos queda la invocación. Que tiene que ser el otro, ¿eh? A ver cómo está el tema de los pisos. Queda esa zona de ahí. Pero también queda esta zona de aquí que conecta con los ventiladores. Parece de alguna forma. Que a la vez, ¿ves? Parece una sala de control. Es que sí, tiene que estar por ahí. Tened en cuenta que hay delay. Hay unos 10, 12, 13 segundos entre lo que yo hago y lo vuestro. Si seguís repitiendo eso, Es que os vais directos. Si me veo atascado y que no encuentro la forma de llegar a algo, entonces sí os diré... Oye... ¿Te olvidaste algo? ¿Cómo funciona esto? ¿Me lo voy a dejar? Alguien lo sabe. Pero si no, no. No sé si podré todavía. Me falta el tercero, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿A dónde irán nuestros héroes? Quizás en busca de algún tesoro polvoriento. ¿Habéis que encontrar algún tesoro? ¡Barré cantando, tío! Eso sí que no me lo imaginaba. Tarrareando aún, pero cantando, canta fatal, por cierto. Sistema de servicio de ventilación activo. El sistema de ventilación activo hacia el terminal para finalizar el proceso. Mira. Hostia, la abuela de Chocobo. Bueno, porque dice las cosas a la gente y deja su descontento como diciendo ¿Cómo que no te dejas guiar por mí, cabrón? Dislike. Pues dale. Venga, chicos, esos likes arriba para demostrarles la estupidez. Vamos allí a tope, vamos a llegar a esos mil de golpe. Vale, ventiladores apagados. ¿Se han detenido? Iniciando mantenimiento del sistema de ventilación. Complete el proceso de mantenimiento en el límite de tiempo establecido. Pero, ¿qué estamos haciendo? Focuse. ¡Es en ti! ¡Sí, es mi turno! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No pensaba que fuera tan difícil. Bueno, no debería ser para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Esto es un material de invocación! ¡Gracias! ¡Qué pedazo de monstruo saldrá de ella! ¡Ya veremos! ¡Esta es la de... Esta es la de... ¡Esta es la de... ¡Esta es la original! ¡Esta es la primera materia que conseguías! ¡Que es Chocobo y Mog! Salían los dos juntos, solo que se llamaba Chocobo solo. No se llamaba Chocobo y Mog. A ver si ya tiene Ifrit. El Chocobito que le den por el culo. Y ponemos a Chocobo y Mog. Vale. ¡Uso los atajos Mario! ¡Uso los atajos! Lo que no estoy usando ahora con el... Pues tengo las habilidades solo. Ya más adelante, en secciones más grandes... O con un boss más complicados... Ya sé que se puede configurar para ahora mismo. Vale. Ahora que ya tenemos toda esta sección... Ya sé que podemos ir a completarlo. No, no. Lo que no hemos visto. Lo que no les recuerdo. Ya ves. Es que las que te dan por reserva son basura. Es que son basura. Están hechos en plan de... ¿La quieres? ¿La quieres? Y paga. Y ya está. Pero son basurillas. ¡Ese Nico Rammer, tío! ¡Qué grande por esos cinco con cincuenta, macho! Muchas gracias por tu apoyo, cariño. Te agradece un montonazo, de verdad. Ya puedes verlo tranquilo. ¿Qué vas? ¿Muy adelantado? ¿Cómo está siendo la dificultad? Bastante ajustada. En normal es bastante ajustada. No es un paseo, pero tampoco es algo que te saque tus casillas. Pero como te empanes, ya te han visto, te matan. Tengo 1800 de vida máximo y ese bicho me pegaba a hostias de 700. O sea, si te descuidas, pues te mata. Y ya está. Y no pasa nada. ¿Por qué el juego no dura tanto como el original? Porque dura lo mismo que el original. Y no haya tiempo para ti. Vean... Vean... ¡Esto no es el problema! ¡Esto no es el problema! ¡No hay tiempo para ti! ¡Hay cogemosa. ¡Pero no hay tiempo para ti! ¡Esto no es el problema de mi madre! ¡Dw, déjame hacer m крепor! que grande eres tipa ¡Que grande eres! Si, eso te diría. El cabrón estaba esperándonos, ¿sabes? Que la puerta estaba por el otro lado. ¿Baron de magia? ¿Cómo? ¿Le puedo poner a Barret? Tiene dos huecos igual. Vale, le protege mucho más de las magias. Se supone que está lejos. Así que me parece bien. Un día vi un vídeo de Barret y Tiffany en una página llamada... ...que no se puede verlo. ...según un amigo, en una página llamada VanBron no puedes verlo. Porque no suben ese tipo de contenido en plan hentai... ...en plan 3D. No mientas. No mientas. No se llama así la web. No se llama así. Y eso hace tres. Debemos finalmente que se mueva nuestra plataforma de carga. Lo mejor que sea. Bien, volvemos a la sección H01. Espero que la lesión de Jessie no sea grave. Lo único que puedes hacer para que se recupere antes es volar el reactor en su nombre. Lo sé. Lo sé. Y a Chloe le toca cumplir por golle. No tiene nada que ver con Mario Bros, ¿no? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con Mario Bros. 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 Bueno, a lo mejor puedo... Voy a probar Sí que es cierto que he pensado A lo mejor hay otro al otro lado Pero no veía nada Y ahora me hace dudar Y a lo mejor no hay nada Pero voy a probarlo Porque no lo he probado Y es un fallo por mi parte ¿Qué te parece este jugazo? Está de puta madre Lleva esa barra sin accesorio Es que tenía uno pero se ha roto Porque tenía uno de autorevivir Sí, le voy a poner uno Perdón Coño, no me equivoco No, ahora Proteges esto a veneno Aumenta el espíritu Aumenta la magia Aumenta la entereza Venga, un poco de defensa física Nunca he ido mal Cuando te lo parecen difícil Poder las poses en japonés Quizás por probar Sí Quizás por probar Sí Ah bueno Espérate Ahí hay cajas ¿No? ¿Podré subir ahí? No tiene mucho sentido ¿No? No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Tira las cajas Tira las cajas Las tira, tío Medalla Moguri Otra medalla Moguri Creo que he cogido Tres medallas Meguri Aparte de objetos Está bien No había pensado En empujar las cajas Sí, tengo la materia Chocobo La tengo cogida ¿Era por abajo no era? ¿O sí? No, por abajo no Sí, lo tenemos que cogido Las tres materias ocultas De este lugar Las hemos cogido No había pensado En lo de las físicas Es muy buena Es muy, muy, muy Muy buena Vamos a curarnos ¿Tienes la materia Omni? No, no tengo la materia Omni Bueno, creo que no la tengo No, no tengo ninguna materia Omni No sé No recuerdo que cogiera el azul del comienzo La tengo cogida No sé si el reto es capaz No Bueno, no puedo enseñartelo Pero está equipado Esa es una casa de la que se pone en la plaza Y además se apesta, Marco Preparate Claro ¿Suscríbete, chicos? ¿Oes eso? A ver cuando cae esa bomba A ver cuando cae esa bomba A ver cuando cae esa bomba A ver si es ¿Eh? Pues La materia azul La tiene equipada Tifa Y OVNI creo que no A ver, a lo mejor está equipada, ¿eh? O quizás no No, no veo ninguna materia OVNI ¿Has podido usar las invocaciones? Si todas, menos la que acabamos de conseguir, claro Va, que combate Wow, lo que quitan, ¿eh? Oh, cabrones Para que no le pegas, saco Ahí está todo descubierto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! ¡Es mi turno! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Quieres algo más? ¡Felicidades! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Tengo mucho! ¡Vamos! 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 Bueno, se supone que Bigg nos está esperando adelante Sí, hemos tardado un poquito, ¿eh? Estará preocupadísimo por nosotros. Sí, será una invocación para jefes. Porque hay invocación para bichos normales y para jefes. Sí, Juan Ra es de área jugones. Igual que cuando veis al verbeto por aquí es de Vjuegos. Incluso después de montar tanto barullo, no les hace falta. Esto es territorio de Sinra. Tiene que haber cámaras por todos los sitios. ¿Por qué no lo has dicho antes? Ya es tarde para echarnos atrás. Es como la cuerda floja. O cruces al otro lado, o te caes al suelo. Espero mantener el equilibrio. No hace gracia este tipo de carteles, tío. Ya casi estamos. ¿Tifa? ¿Tifa? No es nada. No pasa nada. Estaba pensando en lo que toca ahora. Sabía que estaría nerviosa. Pero no tanto. Hay cosas a las que uno se acostumbra. Esa invocación en la materia del ventilador, justo ahí por ahí, la he cogido antes, sí. La que has visto no era la del ventilador, era la de la edición coleccionista. Tengo a Rubí, tengo a Chocobito, y tengo a Cactilio, que no Cactilion, sino un castillo pequeño. Sí, tengo Electro Plus. Si es que me flipa que por esta parte del juego... Por eso siempre os digo que no se van a poder pasar las cosas. O sea, tengo Fuego Plus, Rayo Plus, aunque lo tengo desde hace poco. Y que tampoco queda una ultra barbaridad para el Plus Plus, ¿sabes? Que está clarísimo que no vas a poder pasar nada a la segunda parte. Quizás por cumplir ciertos objetivos... ¿Dónde están Jesse y Wetter? Repórter. Arriba ha acudido el pánico porque unos terroristas han saltado de un tren. Pero aquí todo está tranquilo. Tanto quieto, y no he tenido problemas en asegurar vuestra entrada al reactor. ¡Eres magnésico, hombre! ¡Venga, colega! ¿Dónde estás? Jesse se fue herida. ¿De gravedad? No tanto como para no poder convencer a este de venir. Gracias por echarnos de un cable. Es un trabajo. Se ha funcionado muy bien. ¡Eres una lección cojonuda! Mientras los de seguridad pública peinan el sector 4, vosotros entráis en el sector 5 como Pedro por su casa. Es algo estrecho, pero ¿llevar a dónde tenéis que llegar? Un poco oscuro. Me da mal rollo. ¡Ajo y agua! ¡Ah! Y necesitaréis las pistolas de gancho, por supuesto. ¿Estás listo? ¡Has obtenido un arma de asalto! ¡Listos para darme escaña lo que se te hacía! ¡Asegúrate de que escape la gente, ¿vale? ¡Claro! ¡No va! ¡Incredirlo! ¡Tenid siempre a mano las pistolas! ¡Ataoslas al cinturón o lo que sea para no perderlas! Cuando termine, los usaremos para bajar directos a casa. Me gusta. Los tres. Me he dado. Bueno. Sí que tengo que hacerlo, Josep. Sí que tengo que hacerlo. Barret es verdad un miedica, ¿eh? Marret es un ciclado de estos, pero que a la mínima se pone a correr. Un poco más. A ver, más a la izquierda. A la izquierda, date prisa. Arreglar la iluminación. Perdón, señor. Su corbata... ¡Rápido, rápido! ¡Oh, qué cabrón! Y la música de todo. ¡Este olor es inconfundible! ¡Aquí apesta, Mako! Por fin estamos dentro. El reactor es el mismo plano que el reactor número uno. Sí. Estamos cerca del depósito de Mako. ¡Este olor es inconfundible! ¡En marcha! A ver, tenemos arma nueva de Barret, que eso nos lo han dado. Así que vamos a ver qué tal es el arma nueva. Y bueno, y vamos a ver qué nos mejoramos del actual. Bueno, espérate. Porque tengo maximizada la habilidad, ¿no? Ah, no, pericia 50%. Vale, tengo que usar más su habilidad, que no la estoy usando tanto. Ahora la equipo. Porque tengo que usar más la habilidad y no la estoy usando. Y así podemos cambiar de arma. Subnúcleo 2. Pues ataque mágico. Vale. Esto ya lo subiremos luego. ¡Oh! ¡Arma nueva de Barret, amigo! ¡Let's move! Vamos allá, a ver qué tienes, amigo mío. Ranura de materia adicional. Importante. Saltamos al siguiente. Solo tiene una ranura de materia adicional. Vale. Y luego son... Pues los típicos. Esta parece... Una de mágico. No me acaba de gustar tanto. No me haya gustado. No me hace el ataque físico. Es que... Al final al cabo es que tiene magias. Pero está más enfocado en la defensa y... Bueno, en soporte. No me ha gustado. No. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tiene un minuto de ataque físico ahora mismo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡No, no! marisísimo. Descansa David Ubi. Venga, chicos, que solo faltan 27 likes para esos mil. ¡Vamos allí a tope! Que llevamos tres horazas. Queda la mitad del directo todavía. Esos maratónicos ricos de seis horazas diarias. Vamos ahí. Entonces cambiamos la metraladora. Es que me encanta el diseño. Y gana la habilidad efecto avalancha. O sea, disparo indio no lo aprendió todavía. Es que no lo estoy utilizando tanto, ¿eh? Bueno, ya la prenderé, ya la prenderé. Vamos a ponernos esta nueva. Porque luego con Tifa este sí que lo tenía, que es el taconazo. Vale. Que sí que lo he usado bastante. Claro, la barret lo he usado menos. Vale, tengo que usar más las habilidades que se me está pasando. Entonces, ¿cómo va el tema de los atajos? ¿Cómo me lo configuro? Tiene que ser aquí. Nos ponemos la habilidad tenacidad de carga... No, de espiral segadora. Efecto avalancha, que hay que aprenderlo. Y tenacidad, que hay que aprenderlo. Que no los tengo puestos. Aunque, aunque, con Tifa, por si lo llevo, y quiero ir más rápido, voy a quitar la poción. Y vamos a poner cura más, directamente. Con barret vamos a quitar la poción. Y vamos a poner un... barrera. Puedo ir bien, no lo estoy utilizando, y puedo ir bien. Y aquí, vamos a utilizar un electro más. Vale. Yo creo que guay. Aquí lo tenemos todo, perfecto. Yo creo que ahora mismo está bien. Muchas gracias a todos, que hemos llegado a esos mil, enormes que sois, tíos. Te agradece muchísimo, de verdad. ¿Qué tal, Sasha? No veo un camino a la derecha. ¿A aquí, tal vez? ¿Eso fue? ¿Eso funcionó? ¿Eso funcionó? ¿Eso funcionó? ¿Qué? ¿No sabéis que tenéis que subir y no había nada? No os acordáis que es exactamente igual. Es idéntica. Había unas escaleras y subía... Había un cofre, creo, unas pociones o algo... No me acuerdo 100% bien. Pero que en la práctica, en la realidad, no había nada. ¡Nada! Era algo inútil subir ahí arriba. Pero de esas zonas que no tienen sentido, ¿sabes? Voy a guardar, eso sí que es cierto. Bueno, tengo que bajar primero. Entendido. No, pero toda su omega... ¡Solo! Vale, Dios mío. No, pero toda suencia. No, pero esto está lindo. No, pero... Las cosas son muy buenas, pero... Los controles son como los del 15, ni por asomo. Capítulo 7, por lo que veo, vamos ya. De momento con todo completado. De momento. El tema de misiones y tal. ¡Hey! ¡Miradlo! ¡El soldado del Tecno! ¡El rompeaire o rompeviento! Estas unidades robóticas se diseñaron para luchar contra monstruos gigantes. Sería un nuevo producto, tipo. Si deciden activarlo, más nos vale salir corriendo. Esperemos que duerma como un angelito a pesar de la explosión. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Estoy conmigo! ¿Dónde está todo? ¿Te llamas, Silvra? ¿Qué guapo ha sido justo? ¡Está de que no lo hay! ¡Llega! ¡Fue! ¡Alejame! ¡Alejame! ¡Puedo tener mi ayuda! ¡Déjame la aguanta! ¡Déjame! ¡Bien! 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 ¡Hace para atrás! ¡Bien! ¡Alejame la aguanta! ¡Alejame! ¡Alejame la aguanta! ¡Bien! ¡Gual! ¡Se reduce! ¡Alejame! ¡Eso es un win! ¡Eso es un win! ¡Eso es un win! ¡Aquí está! ¡Eso es un win! ¡Eso es un win! ¡Oh, girl! ¡No me accidentes, con này no! ¡Eso es y damos un win! Synodанный biológico Y aquí comencemos la Gélida limits ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¿Eso? ¡Caño! ¡Vamos! ¡Puedes terminar con todos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Tifa es la clave! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¿Esa fue como esta la última vez? Un poco más caótico, ¿no es verdad? Sí. No hay nada... No hay nada... ¡Uff! Estamos llegando al combate, ¿eh? Esperad, vamos a tirarnos pociones normales. Tenemos... Tropecientas mil. ¡Ya! Hay setenta y ocho pociones, ¿eh? Luego, a lo mejor, hay un sitio para descansar abajo. Pero me da igual. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! El Hijo, Marcos... ¿Ahora? ¿esinra! ¡Estoy machado con esto! power. ¡Estoy harta de todo esto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tifa! ¿Qué? ¿Qué? No. Siempre tienes que tenerlas puestas, Fenix, si no tienes ese poder. Tienes que tenerlas siempre equipadas. ¿Era su padre? ¿No era Zangan? ¿No era Zangan el que estaba en el suelo? Me estoy confundiendo ahora. Puede ser, eh. Tenemos todo el tiempo del mundo. Esta viene con un detonador remoto. Cortesía de Jesse. Cuando estemos a salvo le damos al batón. Y a la mierda. ¿A salvo? ¿A salvo? No hay ningún tipo de cosas. Salimos por donde entramos. ¡Demos la vuelta! ¿Qué? 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Saludos, queridas ratas de alcantarilla! Como operador de la campaña de colaboración ciudadana, yo, Heidegger, jefe de seguridad pública, os doy la bienvenida. El cacique de la guerra. Deberíais aclararos. Ahora mismo no hay ni un alma en Midgard que no esté pendiente de vosotros. ¿Qué es esto? Noticias de última hora desde el reactor número 5. Siempre ha confirmado que el reactor es el objetivo de la amenaza bomba anunciada por el grupo terrorista Avalancha. Se ha avistado a miembros del grupo infiltrándose en las instalaciones. Las fuerzas de seguridad están peinándolas en busca de objetivos. Ahora vamos en directo. Me encuentro en la barriada del sector 5. Tras confirmar el objetivo de los terroristas, el centro de emergencias de Shinra ha anunciado la evacuación. ¡Qué guapo está esto! Los habitantes están indignados de que la tragedia del reactor Mako número 1 solo fuera el primer ataque. En esta campaña de terror. El presidente Shinra se ha comprometido a eliminar de raíz esta amenaza a la seguridad ciudadana. Y así, a nuestros ciudadanos atelazados por el caos y la incertidumbre, nos ofrecemos el mayor de los consuelos. Un buen espectáculo. Un gran gran hombre. Os por ser de la crema de la tecnología actual. El aerodestructur. Ese es el asesor de la tecnología. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! Señor, nos llaman de ingeniería. El autodestructura está al 60% de su capacidad funcional. Las primeras estimaciones... ¡Estamos en directo! No sé qué estúpido está el mando ahí abajo. Os agradezco que atrapéis a los intrusos y que me los traigáis cuanto antes. ¡Puedo apagarles! ¡Shhhhh! ¡Débiles al fuego! ¡No! ¡No! ¡Vulnerable! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Señor, no! ¡Polle teléfono! ¡No! ¡ność! ¡Estámonos! ¡Cierra el pico! ¡No puede ser! ¡Hemos caído en la trampa de Silva! Sí, y a saber qué buros están contando en las noticias. ¡La hemos salado! ¡No, no, 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 no! ¡Escuchad! ¡Quieren armar un espectáculo, ¿no? ¡Pues que así sea! ¡Vamos a desguazar su superrobot delante de todo, Midgard! Cuenta conmigo. Subtúe a los insurgentes y los traes al centro de comandos de inmediato. Repito. Subtúe a los insurgentes y los traes al centro de comandos de inmediato ahora mismo. El cañón láser era de los primeros, que tampoco se podía. Por eso no tengo información. Ya saldrá otra vez. No sé por qué algunos salen con un... Con un desto objetivo de desto. No entiendo muy bien. ¡Papapapapapaparaparam! ¡Atención a todas las fuerzas de seguridad! Subtúe a los insurgentes y traes al centro de comandos de inmediato. Repito. Subtúe a los insurgentes y traes al centro de comandos de inmediato. ¡Ahora mismo! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Paparad las piezas del aerodestructor! ¡Está listo, señor! ¡El componente está ahí, S8! ¡Muy bien, S8! ¡Intrusos! ¡Eliminadlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora veamos qué hacían esos capullos! ¡Darren! ¡Clow! ¿Eh? ¿Han encontrado algo? Una tarjeta. Mi cofre. ¿Tú qué crees? ¡Eres un hacha! ¡Clow! ¡Mira esto! ¡Que no quiero mirar eso! ¡Hey! ¡Ven aquí! ¡Cuánto odio! ¡Parece que aún están transportando algunas piezas! Ya veremos si llegan. Podemos sabotear su ensamblaje. Para darnos ventaja, tiene que haber un panel por aquí. ¿Esto es el consuelo que estás hablando? ¿Sabes cómo se activa? Se necesita una tarjeta. Prueba a usar esa tarjeta. ¿Unidad M? ¿El nombre de alguna pieza? Supongo que es algún tipo de componente. Sí. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Heidegger no tiene ni mejor idea de con quién se está metiendo. Vamos bien. ¡Ajá! ¡Venga! ¡Que escala, ostia, tío! ¡A ver qué hace! Vamos a esperar. ¡Que escala, ostia, tío! A ver qué hace. Vamos a esperar. Otra vez. Vamos a esperar. ¡Opa, ostia! ¡El el chaco! Vamos a esperar! ¡Corto! ¡Opa, ostia! ¡Vamos, ostia! ¡Os hecha! ¿Crees que nos están espiando ahora? ¿Crees que ahora mismo? Sí. Probablemente vamos a ver. Nada que podemos hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay imaginación de correr... ¿Qué? ¿Cañón, es láser? Ahora sí han vuelto a aparecer. Permite. ¡Lo debes! ¡No soy de la guerra! ¡Dileme! ¡Hazlo! ¡Oh, he golpeado la caja! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita con S8! Entendido. Hemos perdido el contacto con S8. Enviad tropas a ver qué pasa. Tenemos que acabar de tiempo. ¡Ah! ¡Intruders! ¡Los apetece! ¡El ingeniería tiene que apetece! ¡Negativo B7! ¡Tienes la prioridad! ¡Estás en la calle! ¡No! ¡Nos vamos a lidiar con nosotros mismos! Parece que hay dos consolas esta vez. ¡Double de 7 veces! Si pudiéramos encontrar las cartas. Solo una. Hay dos paneles. Y la tarjeta es de un solo uso. Te toca elegir, Claude. Voy por el otro. El consola habla sobre la gran bomba. ¿Te suena? Los llamamos BB. Con uno bastaba para mandarte al más allá. Podrías desviarlos. Así nos cubrimos un poco las espaldas. ¡Tú decides! ¡Solviendo! ¡Vamos! ¡Solviendo! ¡No te acuerdas! ¡Cállate a Escala! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Para que se acalme! ¡Mucha! ¡Dime que todo! ¡Ey! Entonces, ¿dónde nos enviaron los descargados? Para un restaurante, el mercado muro no nos vamos a llegar ni mañana, yo creo. ¿Y tú crees que por esos proyectiles y núcleos de ya de efectuosos merecería la pena pasaros por el almacén? No, mañana no llegamos al mercado muro ni de coña. No llegamos. Yo voto por llevárnoslo. Será si los encontramos. No llegamos. O sea, el mercado muro, yo creo que llegamos en el directo 4. O sea, pasado mañana. Bueno, escuchad. Y no creo que lo terminemos. Todo lo que os cuenta Shinra es mentira. El marco es la energía vital de nuestro planeta. Ellos son como parásitos. Lo van a dejar seco. Barret, ¿a quién hablas? Al pueblo de Nilgar. Si me sacan en la tele, pienso soltar la verdad. 1.000 giles dicen que han cortado el sonido. Me han puesto mil giles. Buena pena pagar 770 pavazos. Yo he pagado 315 pavazos. Y soy como un niño pequeño disfrutando una auténtica barbaridad inmensísima. Merece la pena. Cada céntimo. Cada putísimo céntimo. Para mí. Para ti. No lo sé. Yo no soy tú. No puedo opinar. Elección del nuevo periodo. Ahora Heathrow�. Divorzate un juego. ¡Mirredo! Asi que tengo muchos mergados murios. He hecho estos en la tele ¡Espijos! ¿Qué es lo mismo que da todo aquí?! Oh! Si se tiene masismos, Arendo. Ahorita voy a lanzarte el otro. Buenættade iiii énitk toГ. Luego, los dejo la maquillaje dventura. Ñ 너무ơa. ¡Ah muunto! Ahorita supone un poteo aventura para bien. ¡Pues hipoteo lo que es mi vida! Tengo que poner la otra arma, tío. Tengo que poner la otra arma. Necesito un disparo... Que no lo tengo ahora. Voy a cambiar el arma de Barret. Necesito la otra. Te tengo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Buen provecho! ¡Tengo un disparo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Eso fue fácil! ¡Eso fue! ¡No hay nada! 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 ¡Sams! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Aquí! ¡No te cuento más de deslizamiento! ¡No se supone que los proponentes vienen! ¡Mira lo que se puede! ¡No! ¡No te cuento! ¡No te cuento! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! No me importa. Necesitas un respirador. ¡Que me hagas! ¡Dale la luz! ¡Vamos! ¡Me pate! ¡Los! 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 ¡No lo sé! ¡Guerrero! Te bloqueé yo cinco minutos porque no parabas de repetirme lo que iba a ocurrir próximamente. Y te había dicho, deja de decir cosas. Y seguías. Vale, ahora tengo dos tarjetas. Vale, ahora tengo dos tarjetas. ¿Lleguas cartas? Solo una. Y esta vez tenemos tres opciones. ¡Elegí tu pick! Tengo dos tarjetas. Tengo dos tarjetas. Voy a elegir una. Voy a elegir dos. ¿Te sientes como agarrar unos BBs? ¡Espérate y decida de lo que quieres salir de. Es el tiempo pasado que hemos enseñado a Shinra una lección. ¡Escaldamos! Es el capítulo de la pared, ¿y? ¡Escaldamos! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. A ver... Vale, voy a tener que subirle cosillas. Y... ajustes de combate. Barret. Lo cambiamos y ponemos disparos... Que mejoras de armas... No, 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 no. Ha saboteado el boss... No paro de sabotearlo. Ataque físico Aún es pronto, hola, Edis Aún es muy pronto En principio bien No sé si me habré dejado una tarjeta Bienvenido José Vinicio No sé si me habré dejado una tarjeta Tío atrás Estoy puro a explorarlo Programa core flaco para disposición No sé si me hubiera dejado una tarjeta Eso debería de despegarle un poco ¿Tienes que habrá por ahí alguna edición coleccionista de este juego? ¿De este juego creo que aún había? Que claro, voy a tener que mirar bien Porque me he encontrado una en el pasillo El problema es, ¿me volverán a aparecer enemigos? Porque a lo mejor me he dejado una tarjeta Por no mirar bien en alguno de los pasillos Que eso ha sido un poco de casualidad ¿Sabes? Y yo volvería a mirar Porque a lo mejor hay un trofeo En plan de Consigue sabotearlo todo ¿Sabes? Tampoco quiero hacer el canelo ¿Sabes? Estoy tirando para atrás buscando bien Bienvenidos a los nuevos compáis Suscribiendo Estoy probando bien Porque me gustaría intentar Sabotearlo todo La voy a volver desde el principio La voy a volver desde el principio Con el del rato Prresso Así thousand La voy a volver En republican La verdad es que teu Ay Host again Laين Los Y es... Voy a echarle un vistazo, no creo. Pues difícil hemos tenido ya algunos. Hemos muerto alguna vez, Ricky. Hemos muerto alguna vez. Yo juego de los Vengadores. No tengo puestas muchas esperanzas en él, ¿eh? Ya lo dije. Casi seguro que lo jugaré. Porque me gusta ese estilo con toques de rol y tal. Pero no tengo puestas esperanzas en él. Se ve raro. Se ve muy raro. Si hubiera tarjetas brillarían, por si acaso. ¿Se pueden romper las cajas que pateas al caminar? Algunas y otras no. No todas. No todas se pueden romper. Estas, por ejemplo, no. No todas las cajas que pateos. No todas las cajas que desecho. No todas las cajas que desecho. No todas las cajas. Ahora, ¿qué es esto? ¿Eso es lo que es? ¿Eso es lo que hay que hacer? Simplemente no hagas esas bromas, papona. Ya está. No hay duda. No hay duda. No hay duda. ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿Eso es lo que hay que hacer? No hay duda. No hay duda. A ver, a lo mejor no me ha dejado ninguna, eh, pero no, sí. No tiene pinta que de momento me haya dejado ninguna, de momento. Pero hay que saber cuántas habrá, porque he usado cuatro. Le he quitado dos bombas, una M-Unit y una A-Unit. Vale. Vale, aquí es por donde íbamos, que es donde he desactivado los dos PCs. Hay un PC atrás que me falta por desactivar. Divertiendo el programa de programación a la sala de disposición. Ah, no, este no lo he desviado. Error, cartas necesarias para operación. Hostias. Vale. No, Isuari, unas cuarenta. Unas cuarenta. No sé vosotros, pero yo me muero de ganas por conocer a nuestro supuesto verdugo. Te creo. Siempre va a quedar de pena delante de toda la ciudad. Puto Barret. Los momentos así hay que celebrarnos. Ah, no. Si quieres bailar conmigo, no cuentes. Venga, no seas osa. ¿Y tú, Claude? ¿Y tú, Claude? No bailo. No bailo. No bailo. No bailo. No bailo. Puños sónicos. Arma nueva, amigo mío. Que tienen más huecos de base. Golpe fluido. Deja vulnerable al enemigo. Mediante una habilidad aumenta la pericia del arma. Esquiva rápidamente y contraataca con un golpe. Llena bastante la barra de vulnerabilidad de objetivos. Vamos allá. Pero antes de equipar nada, vamos a mejorarlo. A ver, de aquí quiero el ataque físico más seis. De aquí, ahora mismo nada. Vale. Ataque físico más ocho. Velocidad más cinco. Velocidad más cinco. Ataque mágico más cinco. Y daño adicional por material elemental. Vale. Entonces, veo que tenemos una materia más. Que va a ser la etérea. Ah, feliz. Y es muy bueno. No, pero lo puedo decir. Si. Cambia el diseño de todo. Juegarse a la llama live, lo tengo completado al cien por cien. En el canal no, sino en mi perfil de Xbox. Lo tengo. Es un juego bastante chulo. B-5, Ingeniería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están aquí! ¡Para eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí hay una tarjeta. Me faltaría una tarjeta, entonces, si son seis. Tarjeta de reactor número cinco. Bueno, claro, el reactor es el número cinco, no una tarjeta. A ver, ajustes de combate... Tifa... Quito la técnica secreta... Y ponemos golpe fluido. Es que es Azaki, es más... Es más fluido de lo que parece. Eso es un inúmero, ¿verdad? Sí. Esta es nuestra oportunidad de ponerlo realmente a Shinra. Deberíamos pensarlo antes de hacer una decisión. No hay ninguna idea de quién está jugando. No hay ninguna idea de quién está jugando. No hay ninguna idea. Un programa de programación AI. ¿Podemos descartar esto, o algo más? Lo que haces. Bueno, casi dos centros. No hay ninguna idea. ¿Se puede juntar alguna idea? No hay ninguna idea de los que no pueden usar. No hay ninguna idea de eso. ¡Eso es lo que voy a hacer! No, no está para Xbox One. Se intuye que estará, pero ahora mismo no. Pero aún así solo ha habido un... creo que un PC que no he podido quitarlo. No ha habido ninguno más. Tifa, detonator todavía en el rango. Deberíamos estar bien. Cuando nos carguemos el pedazo de bicho ese, dale al botón. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, la cerradura de seguridad Delta. ¿Eso dónde es? Cerradura de seguridad Delta. ¿Es que no hay nada? ¿Qué pasa si es que no hay nada? No, no hay nada. No, no hay nada. Cerradura de seguridad Delta. Cerradura de seguridad Delta. ¿Cuánto interés no va a ser? ¿No hay nada? No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Aire guardado, si no. No te acerques. ¡Hah! ¿Estás hablando de ti de nuevo? ¡Oh, mira! De nada, la verdad es que tú no lo cogeres. ¡Ahora de tiempo, mira! ¡Ay, no! ¡No tienes miedo! ¡Esto trato aún no es así! ¡Ven, tu lugar! ¡No te cuesta de esto! ¡Encólo! ¡Ahora ya tengo disparos ahí que he perdido! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos! ¡Todo el rato! ¡Estás en aanloy! ¡No! ¿Tú sabes esto? ¿Qué haces tú ayudarte a tu? ¡Nos después de ti! ¿Tienes todo lo que tienes? ¡Esto va a haparme! Vale, parece que aún no ha acabado esto. Voy a ver si hay alguna tarjeta más. Ahora me curo, ahora me curo. Es que me quedo sin manar realmente con ella, pero bueno, qué mandar, ¿no? No, 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 no. No hemos preparado conciencia. Tengo que poner toda la carne al asador. Bueno, aguardad un momento. No, 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 no. No tengo tiempo para dar vuelta. ¿Cómo que no hay tiempo para dar vuelta? ¿Será esto seguro? No me jodas, barre, tío. Espérate, voy a cargar partida, eh. Por si acaso. Acabo de guardar. 1,54, sí, acabo de guardar. Ay, que le he liado. Por si acaso he cargado partida. Que no sé si le he liado de verdad o no. Estaba aquí enfrente, así que lo que puedo hacer ahora es curarme. Ahí no. Ah, no, coño. He puesto a cargar el último momento. Me quedado en acuerdo. A ver si... Qué bonito. ¿De acuerdo conmigo? ¿De acuerdo? No, que no sé si... No sé si lo hagan. Tengo que probarlo. Si no lo pruebo no me he quedado tranquilo, pues lo pruebo y ya está. Total, estoy en frente. Vale, es que he venido aquí sin vida. No te vayas en mi camino. ¿Estás tratando de hacer algo? ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Oh, la esquiva al cabrón! ¡Ah! Estupigonado. Acerca de a vita. ¡Ah! ¡Estás listo para atacar! ¡No se me ha llegado! ¡Puede no viajar! ¡Que te salga ya! ¿No podés dormir? ¡Para, no! ¡D характер! ¡F彼 lejos! No tengo tiempo para despegarlo. ¡Dios! No podemos decir que no lo hemos preparado. Ahora solo tenemos que hacerlo. ¡Sí! ¡Informar de la situación! Estamos dándole los últimos retoques. ¡Trabajar más rápido! ¡Informaré al director! ¡Look! ¡Están preparándolo! ¡Los están aquí! 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 ¿Cuál es el estado de la situación de la que se puede? ¡No! ¡No te ayudaste! ¡Estás de aquí, Lid! ¡No hay en absoluto! ¡Primelo! ¡No hay en absoluto! ¡No hay en absoluto! ¡Los están aquí! ¡Los están aquí! ¡Ahora ya no hay en absoluto! ¡Eso malo! ¡Estamos demasiado tarde! ¡Eso es demasiado demasiado, chico! ¡Aquí a ti ahora! ¡Aquí a ti, amigo! Nunca habéis tenido una oportunidad. Un saludo muy grande, Jaime, tío. Parece un informe de rendimiento, ¿no? ¿No crees? Tiempo reducido. Debería ser un maldito. Un saludo de la vida. ¡Cuidado! ¡Para ti, amigo! ¡Para ti, amigo! ¡Aquí a ti, amigo! ¡Para ti, amigo! ¡Para ti, amigo! ¡Eso es lo que nos estáis diciendo! ¡Eso es lo que nos puede dar! ¡Gracias! ¡Para ti, amigo, amigo! ¡Suscríbete y activa la mierda! ¡No, por favor! ¡Mase un saludo y salve a la tierra! ¡Suscríbete y activa la tierra! ¡No! ¡Más de ahí! ¡Para la tierra! ¡Para la tierra! ¡Más de ahí! ¡Gracias, amigo! ¡Eso es el gran raro! macho muti que hijo de puta que hijo de puta que hijo de puta pero el mundo es más jodido pero bien oa el llamado de milagro hierba de eco que es para uno de vida uno de vida madre mía otro éter que verdad podría usar un éter, total, tengo un montón, tío, toma el por culo ahora es cuando me pondré en la zona de descanso, eh, pero bueno, me voy a curar un poco no entero, pero al menos un poquito que será por potis normales llegará un momento que haya 99 y nueve casi palmo casi palmo ha enganchado pero bien no, 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 no me he curado a los tres a la vez, ojalá tuviera una materia a todos imagino que estará en el juego, pero será bastante valiosa imagino, vaya no, no tenga nada La banda sonora... Muchos feelings, tío. Muchos feelings. Va a ser el verdugo el que acabe degollado. Vamos a desplazar el superrobot y que lo vea todo vengar. Si lo damos todo, ganamos. Es una parte en la que el original no servía para nada. Aquí sí que le han dado una utilidad. Bueno, utilidad para pasar de largo, ¿no? Vamos a salir de esta. Vamos a volver a casa. Todos de nosotros. Sin excepciones. Correcto. No queremos desplazar. Cutco es libre para Cloud, ¿verdad? Deberías darme a la casa de mi casa. Si el precio es correcto. El primer reactor original. Este es joder la diferencia, eh. Joder la diferencia, tío. Me gusta mucho más que sean así complejos. Mucho más. Está cerrada. ¿Se puede abrir de alguna manera? Ostias. Desde aquella sala. ¿Por qué no pueden salir las cosas bien por una vez? No es por nada, pero el almacén también está por ahí. ¿Crees que estarán allí las piezas que desviamos? Es como una cámara del tesoro. ¡Qué maravilla! Accede al almacén. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Tenemos que accionar las palancas al mismo tiempo. Yo me encargo de estas. Yo de la izquierda, tú encargado de la derecha. ¡Hostia! Lo que hacían así y pegaban un golpe, tío. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! ¡No lo han mantenido! ¡No lo han mantenido! ¡Puedo guardar, por si acaso! ¡No lo hagas de terminar el capítulo 1! ¡Y que estás allí, eufórico! ¡Eh, Miguel! ¡Madre mía, qué guapo! ¿Qué tal, Mia? ¿El señal de Tifa y haz que Claudio y Barrett muevan las palancas al unisono en dirección que inclinan los monitores? los monitores. Hacen a las palancas con los botones L y R a la vez para conseguir una buena sincronización en los miembros del grupo. La emergencia de lockdown es actualmente en efecto. ¿Entonces tenemos que moverles a la vez, no? Entonces, fijaos en mí. No, en Tifa. Va, como quieras. Ok, pregúntate atención, chicos. 3, 2, 1... ¡A la primera, amigos! ¡Bum! ¡Hell, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa chocada de manos es falso! Porque te coge Barrett y te hace un choc de esos cinco y te parte el brazo y te caes al suelo. ¿Qué regalito nos habrán guardado en el almacén? ¿Esta sería la cámara del tesoro? Así es. ¿Y cómo se abre? Hay que desbloquear una cerradura de máxima seguridad. ¿Otra distinta a la de antes? Igual. Pero hay que hacerlo varias veces. ¡Basta el chupado! ¡Sí! ¡Vamos a probar! Voy a volver a guardar, no vaya a ser que se pueda perder. ¿Te gusta la forma de pelear del juego? ¡Claro! Si no, vamos a jugar ya. Vale. Vale. ¿Qué no en Tifa? Vale. Vale. Tú matas, jefa. Tienes que llegar al nivel 1 primero, ¿verdad? 3, 2, 1... ¿No? Ven, chicos, a seguir igual. Vamos a seguir. Vale. Vamos a seguir. ¡Bien. La seguridad beta en el nivel de desigual. Bueno, ¿lo vamos a conseguir? ¡Créetelo, esto está chupado! ¡Gracias por ahí, por favor, ponlo en una palanca! Que tal de la mitad y la pinta. Una, dos, dos... ¡No te desesperes! De entrada, la atrapa. 3, 2, 1 Joder Respirad de la vez que yo Ahora ¿Cómo que no? Ahora No hay manera, ustedes son naturales Ok, vamos por aquí No pierdes el foco 3, 2, 1 Joder 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 3, 2, 1 Joder 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 Creo que he perdido las oportunidades Mucho mejor Pero como que no Tío ¿Cómo que una silla al otro no? No 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 3, 2, 1 Joder 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 Por fin Pensaba que no íbamos a acabar nunca Hey Claude ¿De qué más? ¿No serás un soldado de pacotilla? No nos entrenamos para esto Nos enseñaron a marcar un poco de ritmo Cuando tenían soldado al suelo Ok, eso es algo malo Vamos a ver que hay dentro Y mi logro Y mi trofeo Ahí está Redistribución de bienes Amiga mía No 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 ¡Suscríbete! 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 No puedo encontrar las miedad te artists del labatero conANs! ¡Suscríbete! ¡Okay! ¡Esocuíista, deja la trad sells placed al osrillo! ¡Noichtos! ¡L снимéis al malo este! Está muy bien. Me la voy a poner. Más que la de P.M. ahora mismo. No sé. Yo no me he privado. No me lo he privado. No me lo he privado. Segundo, 308 puntos. ¿Estas desplazando? No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. No tengo nada. No tiene nada. No tiene nada. No había llorado. El kirchner me haría. Te haría. No. Gracias. No hay nada. Cuidado un momento de nada, que voy a ir al baño. Vengo ahora. Tardo nada, que llevo cuatro horas y cuarto aquí sentado y tardo nada. Vengo ya, ¿eh? Vengo ya, ¿eh? Ya estoy por aquí, perdonad. Vengo ya, ¿eh? ¿Huh? ¿Huh? ¡Escuadlo! ¡Escuadlo! ¡Oh, oh, oh! ¡A tus ojos reflejan el poder de Mako! Por tanto, debes de ser un soldado. Ex-soldado. Los soldados lo son para el resto de sus vidas, por breves que éstas sean. La causa de muerte más común entre ellos es la aceleración del deterioro celular. Se trata de un dato confidencial, claro, pero todos los soldados lo saben. Es verdad. ¿Te has olvidado de nosotros? Ojalá pudiera. Verás, algo me dice que si te doy la palabra estarás hablando hasta mañana. Le faltan las horas al día para enumerar todos tus delitos. Y aunque así fuera, las horas que en ello empleara serían horas malgastadas. ¡Oh! ¡Vale, de puta madre! ¿Quieres que hablemos de malgastos? ¿Qué es el Mako? La corriente vital. La sabía del planeta. ¡Nuestro planeta! Pero Shinra no para de beber del tarro, como un chucho y adiento. ¿Qué crees que parará si no paráis? Hmm... Es cierto que bebemos del tarro, como dices. Pero... ¿Quién crees que se beneficia de ello? La verdad sobre el Mako es sabida por de todos. Pero los ciudadanos se hacen oídos sordos al precio de su uso. Eres consciente de ello, ¿no es así? ¡No nos eches el muerto encima! Si hay gente que te lleva la corriente, es porque le has lavado el cerebro. Si hay gente que me haces, no me gusta. Como los agentes de un malgastito, son poesas ratas de alcantarilla. Sin embargo, a partir de ahora, se os conocerá como los agentes de nuestro enemigo, Mutai. ¡Os doy las gracias por avivar las llamas del patriotismo del pueblo! ¡Mutai! ¡Mutai! ¡No te entiendan! ¿Seguís sin entender vuestro papel en esta representación? ¿Qué haces? ¿No lo veis? Nunca tuvisteis el control de esta operación. No soy más que peones de nuestra estrategia para vender la guerra a nuestro pueblo. Y la bomba, fruto de vuestra insurrección, se detonará. Cuando nosotros decidamos... ¡Hijos de puta! Ahora déjame abrir el telón del acto principal. El juicio del grupo extremista avalancha. Los terroristas que conspiraron con Gutai contra Midgar. Sois culpables de todos los cargos. Vuestra sentencia es la pena de muerte. Estoy enferma de esto. Estoy enferma de esto. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Claude! ¡Para la cabeza en el juego! ¡Contamos contigo, tronco! ¡Claude! ¿Estás bien? ¡Claude! 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 ¡Para la cabeza en el cuerpo! ¡Claude mi ayuda! ¡Claude! 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 ¡Claude, ¿qué haces con ti? ¡F! ¡Bien! ¡El chico mí me despojó! ¡Claude! ¡¿Tienes aquí? ¡Bien, vamos! ¡Claude! ¡Claude! Ya se le. A ver que está aún más magníficamente el último lanzamiento. ¡Buscríbete! ¡Hazlo bien! ¡Hazlo mal! Se está ahora... ¡Adiós! ¿Aquíte, Lesslie? ¡Otra vez, filho! ¡Voy al cuerpo! ¡Aquíte el cuerpo! ¡Aquíte! ¡Lo terminé! ¿Quieres algo más? ¡Que déjame! No se han sido la mayor posibilidad de estas estrategias... ¡Vamos a empezar! ¡Eso es yo! ¡Eso es mi! ¡Tan solo habéis visto un íntimo aparte de su capacidad en esta página! ¡Tenido! ¡Eso tiene que ser con el fuego! ¡Aquí! ¡Hacemos esto! ¡Bienvenido! ¡Aquí viene! ¡Mierda! ¡Eso fue demasiado cerca! ¡Mierda! ¡Nos tenemos que llegar con un plan! ¡Aquí viene! ¡Estoy esperando! ¡¡Eso es el futuro! ¡Y te haré hasta el fin de un mundo que te haré! ¡Me odio lo que hacen! ¡Vamos a cuidarnos primero! ¡Aquí está! ¡Opera! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No hay nada más! ¡Vamos a cuidarnos! ¡Vamos a cuidarnos! ¡Vamos a la vuelta! ¡Lo he gastado! ¡No lo hagas! ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Tengo que darle la pena! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Escuchas que tu actua es realmente maldita! ¡Esto aquí es el poder de la venta! ¡Esto es mi turno! ¡Oh! ¡Tenemos esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Aquídate! ¡Esto es malo! ¡Suscríbete! 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 ¡No me has hecho nada! ¡Para que se acabe el poder de la aerodestructor! ¡Para que se acabe a los poderes de la cocina! ¡Para que se acabe a los que se acabe a los que se acabe! ¡Buenos días! ¡Tienes que hacer tus cosas! ¡Aquí y aprendes! ¡Para que se acabe de que tienes mi espalda! Wow, que le ha quitado Chocobo Yo, I hear you loud and clear Won't miss Won't miss Won't miss Ahí, están fatigados ¡Haz! ¡Fuera en el otro! ¡Llegale a casa! ¡Estoy tirando en la taza! ¡Lo tengo! ¡Escuchadlo! 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 ¡Puedo seguir conmigo! ¡Estoy humillando! ¡Bien! ¡Ya estoy! ¡Ya quedé, botando! ¡Ah, estorando! ¡Oh yeah baby! ¡Vamos ahí con todo! ¡Paradios! ¡Claro! 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 ¡Istedes están en 이런 acuerdo! ¡Claro! ¡Dios mío! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ok, let's go My turn So long, keep it together ¡No me necesitas! ¡Déjame ir! ¡No me! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Puedo resolverlo! ¿Estás bien? ¿Quién es? ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Cinco! ¡Me voy a tirar una aéroportilada! ¡Buah! 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 ¡Esos likes arriba, tío! ¡Ah! 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 ¡Que un guapo el combate! ¡Tienes que salir echando prisas! ¡No es que salite aquí! ¡Oye! ¡Te juzgué mal! ¡No creas que acabarán aquí contigo ni conmigo! ¡Cloud! ¡Vamos! ¡Es tan dinámico el sistema de combate! Cambiarse entre personajes, lanzar habilidades... Tirar una cosa, tirar la otra, cambiar, lanzarla... Cambiar en el momento mientras la lanzas... ¡Es cojonudo, tío! ¡Es cojonudo! ¡Es cojonudo! Imagínate en difícil y sin usar objetos... Bueno, pues calculando mejor todo, ¿sabes? Sabes que ese enemigo es débil a tal, todos llevan daño eléctrico, todos llevan tal, todos llevan cual... Aquí, obviamente, no lo tenemos preparados... O sea, no tenemos... Todos los personajes con el estado adecuado, ¿sabes? Obviamente. Pero si llevas una cosa, llevas la otra, te lo preparas todo bien, pues lógicamente puedes. O sea... Aquí estamos jugando al modo clásico, al modo normal de siempre, ¿sabes? Al modo de... Vas avanzando y vas matando, ¿sabes? Pero es difícil, obviamente, pues dices... Este boss es débil al eléctrico. Pues... Los tres con eléctrico. Este boss es débil al no sé qué. Pues todos con no sé qué, ¿sabes? ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¿Cloves eres tú? ¡Cloves soy yo! ¡No! ¡¿En este momento ya?! ¡¿Pero si esto es del CD2?! ¿Aquella vez lograste salir con tan solo un par de rasguños en las rodillas? ¿Aquella vez? ¿Qué me dices? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Quién? ¡Ahora no! ¡Céntrate en ti y en tu cuerpo! ¡Mueve algo! ¡Lo que sea! ¡Con la música y todo! ¡Bien! 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 ¡Sin prisa! ¡Despacio! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡La voz es diferente! ¡Ah, sí! ¡Hola! 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡La borracha de los suburbios! ¡Erit! ¡Es Erit! ¡No me jodas! ¡No me lo cambies! ¡Claro! ¡Encantada de nuevo! ¡Encantada de nuevo! ¡Encantada de nuevo! ¡Asterizaste encima del lecho de flores! ¡Tuviste suerte! ¡Con mucha suerte! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No era mi intención! ¡Son más resistentes de lo que parecen! ¡Son más resistentes de lo que parecen! ¡De aquí emana un cierto poder! ¡Antes de que se me olvida! ¡Se te cayó esto! ¡Gracias! ¡Yo también tengo una! ¡Pero no sirve para nada! ¡No es como la mía! ¡No! ¡Es especial! ¡La mía no es buena para nada! ¡No! ¡Hostia! ¡Se me acaba de poner la piel de gallina! ¡Tío! ¿Qué dices? ¡Lo tienen preparado! Puede. Aunque no me importa. ¡Lo tienen preparado, tío! ¡Me contento con tenerla! ¡Me la regaló mi madre! ¡Qué curioso que nos vamos a encontrar! ¡Quédate conmigo un rato! ¡Tienes que quedarse un tiempo! ¡Se me ha puesto la piel de gallina de golpe, tío! ¡Con esa escena! ¡Oh! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes, tío! ¡No digáis nada por el chat! ¡Para los que no lo conocen! ¡Pero madre mía, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡De verdad! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡De verdad! ¡Qué guapo! ¡De verdad! ¡¿Te quedas un rato?! ¡En este caso! ¡En este caso! ¡Oh! ¡Voy a ver a mi cuerpo! ¡Voy a entrar! ¡Si no te importa! ¡Iras a los infiertos! ¡Hm! ¡Hm! ¿Y quién eres? ¡Es mi guardaespaldas! ¡Y de soldado! ¡Impresionante! ¿De soldado? ¡Ex soldado! ¡Qué vueltas da la vida! ¡Desde luego tus ojos lo confirman! ¡Gracias! No te importa, ¿no? ¡No te importa! ¡No me parece que trabajo no es demasiado importante para un mercenario! ¡¿Cierto?! ¡Uh! ¡Sí! ¡Y de la espada! ¡Pero haz eso para mi, ¿ok? Me encanta el diseño de Reno, tío. Vale, pero te saldrá caro. Y bastante. Bastante. Te pago con una cita. Eres lo bastante raro como para ser soldado. ¿De qué clase? Primera. Si pretendes tomarme el pelo, que al menos sea creíble. ¡Ey! ¡Cuidado con las flores! Ya las has oído. Ahora mismo termino. Eso espero. ¿Eso es lo primero que he visto? ¿Esto? ¿Eso es posible que haya sido una princesa? No creo que eso va a funcionar. ¿Qué tal si me ayudas? Si me ayudáis. ¡Quietario! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Buenos 22 años! ¡Buenos 23 años! ¿Qué te hacen con mi opponents? ¡Que guapo, tío! ¡Cleod, cuida! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Déjate! ¡No te mantendrías! Joder, no he podido bloquear Eh, no pichas las flores Que cabrón Te lo comiste doblado, amigo Joder 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 Esta es el gran sorteo ¿Qué ha hecho hoy? ¿Mierda que un laberinto nosolería? ¿Eso es verdad? Joder ¿Cómo es eso? ¡Aquí vamos! ¿Puedes dar realmente las flores? Tengo que saberlo. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¿Estás bien? ¿Aquí vas a guardar? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Fuera! ¡Existente! ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Yo! ¡Aquí vamos! ¡Alto! ¡Esto es fácil! ¡Dia! ¡Escreta en mí! ¡Escreta en mí! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Escreta! 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 ¿Nos habis perdido? ¡A la verdad! ¡No! ¡No! ¡Escreta! 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 ¡No! ¿Señor? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es igual, tío. Es que es la polla esto. Estoy bien. Capturada a la chica. Dirá Eloy, ¿y no piseis las flores? No, no lo dice. No le dan tanta importancia. ¿Qué narices? ¡Qué raro! No nos atacan. ¡Abrida ahora mismo! ¡Vamos! Esto era importante para el tema de con quién hacías la cita. Esto era vital para con quién hacías la cita. Pero vital, ¿eh? Hoy en día no... No sirve para nada, ¿sabes? No hay que ir pero arriba. ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Que hay que volver luego! ¡Que hay que volver luego! ¿Qué hay que hacer? Um... ¿Deberíamos correr? ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¿Qué? 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 ¿Están intentando mostrarle el camino? No me gusta. Por el ato. Quizá podremos escapar por ahí. Por ese hueco. Me han salvado. ¡Qué ganas tengo de que nos expliquen esto! Aquí sí que me dejan ir. Un talismán. No, no me dejan este. Bueno, habrá que venir luego. Por ahí no me dejan tampoco. Echadle abajo. Yo primero. Vamos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahí arriba. No hay nada. No hay nada. Hey, ¿estás bien? Casi seguro. Pero claro, esto ya no tiene sentido. Es totalmente diferente. Esto es totalmente distinto. Si le rozas un pelo será lo último que hagas. Señor. Tenemos que atraparla ilesa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que aquí luchabas con ella. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero señor. Podría desplazarlo. Ok. ¿Qué pasa? Se parece mínimamente. Se parece mínimamente. Ojo. Venga. Te hagas. Me hagas un saludo. Se la quemas. Se el desplazó. Venga. Alguien. Peque. Venga. No, sin Se la quemas. ¡Vamos! ¡Maldito! ¡Me encanta esto! Yo quería ir a EternaLady, pero de momento no lo compré al final. Gracias. ¡Vamos! Luego volvemos, está claro. ¡Ah! ¡Están en el piso superior! ¡Están en el piso superior! ¡No, déjalos! ¡Pero señor! ¡Ya se encarga mi compañero! ¡Vamos! ¡Ruda! ¡Me ha ganado de potra! ¡Ja, ja! ¡Pobre reino, tío! ¡Más fantasmas de esos! Creo que nos están guiando. ¡Maldito! ¡No te separes! ¡Qué galán! ¡No! 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 ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! Ni yo me lo hubiese imaginado tambien. ¡Ahí! Tenemos que quedar atrás. Tenemos que dejarlos atrás. Preparo para Rexville. O no. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Es que es brutal! ¿Están ido? Sí. Creo que sí. ¿Qué son? Creo que... En realidad... No lo sé. ¡Vámonos! ¡Qué pasada, tío! ¿Te atreves a ir por los tejados? ¿Ves ese pilar de ahí? La estación está al lado. ¿Vamos de allí? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! ¡Es brutal! ¡Es muy brutal! No me dejará no ir a cogerlo todavía. Supongo que será luego. No, porque aparte por aquí voy lento. Supongo que será luego. ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! Es que es uno de los mejores remakes, y no el mejor que he visto nunca, tío. Oye, ¿qué vas a hacer ahora? Hacer de guardaespaldas. ¡Ya! Después... Volveré a la barriada, el sector 7. ¿Sabes cómo llegar allí? ¡Sí! ¡De supuesto que sí! ¡Qué pasada, tío! Lo de los tejados que pegaban esos saltos raros... y tal... ¡Qué bien está hecho, tío! ¡Qué bien está hecho! El traje de antes era uno de los turcos, de Sirra. ¿Por qué te he buscado? ¡No, no! Oye, ¿los turcos no se supone que reclutan candidatos con talentos de soldado? Hacen más que buscar candidatos. Los turcos de España en todo tipo de problemas. A base de fuerza bruta. ¡Mazones profesionales! ¡Qué bien! Contesta a mi pregunta. ¿Por qué te buscaba? Parecía que os conocíais. A lo mejor opina que con mi talento podría ser el mejor soldado de la historia. A música, tío. ¿Hm? ¿Estás mal? Como si en Ser uno de mis juegos favoritos me está transmitiendo tanto, eh. No me quiero imaginar... Aquello de que este juego realmente fuera el mejor juego de su vida. Porque a mí me está pareciendo de locos, tío. Guau! Me imagino que la escena de la ópera... Con estos gráficos... La escena de Rachel... De Luke... La escena de... De Cian... Con su familia... Joder, es que se me pone la piel de gallina suave pensarlo, tío. Madre mía... 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 ¿Sabes? Nunca había andado por los tejados. Lo normal es no hacerlo. La verdad es que es muy entretenido. Bueno... Primero vez... Es increíble, ¿eh? Es increíble. Es increíble. En mayúscula. Esta parte me costaba muchísimo imaginármela. Pero muchísimo, ¿eh? Era una de las que yo pensaba que lo iban a cambiar totalmente. Porque... No sabía cómo... Realmente cómo la podían poner, ¿sabes? Me ponía a pensar yo... ¿Cómo metes esta parte? ¿Sabes? ¿Cómo coño lo haces? ¿Por qué? Porque en el original... Pecan unos saltos super extraños... Por tejados con casas deformes... Casas del mismo tamaño casi de los personajes... Pero es que ves esto y dices... Es que son unos putos amos, tío. Son unos putos amos. Son unos putos amos. Es que estoy embobado, ¿no? Espérame un momento. No, no, no. No, 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 no. ¿Estas son las palabras de un candidato soldado? ¡Todo malo! No es comparable. No lo es. No lo es ni por aso. O sea, decís tonterías en mayúsculas. Otra cosa es que no te parezca bien. Que lo hayan dividido en varias partes. Eso es algo personal. Pero... Decir lo que estás diciendo es no tener ni idea de lo que estás diciendo. O sea, que este juego te dure lo mismo que el original prácticamente. Y sea solo Midgard. Es de locos. Es muy de locos. Es muy de locos. Es muy vieja, ten cuidado. Ok. Con cuidado. Deja de preocuparte tanto. No soy una princesita en defensa. ¡Hasta! ¡Hasta! ¿Y la ayuda? Haciendo todas las misiones son cuarenta horas más. No lo esperaba. Gracias, Chloe. Hay gente que ha tardado cuarenta y siete. Hay gente que ha tardado cuarenta. Hay gente que ha tardado cincuenta y algo. Ahí está. El muro. Sabes... Una vez pensé en marcharme. Pero al final... No pude. No podía. ¿Por el peligro? ¡Todo mucho! Un mundo entero, lleno de vida. A veces pienso que sería más de lo que puedo soportar. Incluso ahora. La gente odia las barriadas y su cielo de acero. Pero yo no. ¿Cómo iba a odiar esto? Hay tanta pasión, tantos sueños... Caminos que se separan y vuelven a unirse creando algo maravilloso. Es más grande. Es más grande. Esta vez voy primero. Esta vez iré primero. Ya he visto que tú no esperas. ¿Estás segura? Vas a ver. Decirme que esto es relleno cuando lo que hace es coger todo el material y hacerlo bien es demostrarme que no has visto todo el contenido extendido, toda la compilación de Final Fantasy. Dime una historia. No por gratis. ¡Eres un escape! ¡Oh! 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 ¡Lo he visto! ¡Oh! 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 Ya estamos llegando a la estación. Es probable que nos topeemos con algún monstruo que otro. ¿Tienes que arreglar? ¿No? ¡Oh! ¡Uy, una canción! Eh, creo que es más oscuro. Vale, es la maga, básicamente. Coño, que me he equivocado. Música es la hostia, tío. Es una granura de materia, es lo que yo quería. Vale, de momento solo tiene dos huecos. No voy a gastar más, entonces. De momento no gasto más. Materia de rezo. Gélida y clarividencia. Vale. Vale, esto lo tiene Cloud, entonces vamos a hacer que ya lleve la eléctrica... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Claro que aquí tendremos un montón de misiles secundarias! ¡Muchas, muchas vueltas! ¡Muchas, muchas vueltas! ¡Muchas, Cloud! Lo mejor hazlo bien. Es en ti. ¡Vamos! Parece que alguien estén en sus elementos. ¿Dónde vas? 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 ¡Wesit завtrato! ¡No me da como parafín? ¡Gracias! A la vez! ¿Dónde no es así? No te verás como las barriadas, ¿verdad? De acuerdo con tus encálludos. ¿En comparación contigo? No. Recintos de entrenamiento, cuarteles, campos de batalla... Ese mundo... Ese es el mundo que sé. ¡Eso es muy orgulloso! Y es muy importante en historia. Y precisamente están cogiendo mucha cosa de ahí y la están introduciendo aquí. Más cosas nuevas, lógicamente. Y añadiendo cosas de otros y tal, o cosas que pasaban posteriormente en el juego. Para mí, cómo están hilando la historia, cómo lo están expandiendo... Es la hostia. Crisis Core no es canon. Olvidaos, porque no lo es. Ya lo dijo Nomura hace tiempo. Y se llevaba mal con Tabata. Cogerá cosas de Crisis Core. Porque, lógicamente, dijo que habría cosas que sí. Pero que no iba a coger todo. O sea, yo creo que os podéis olvidar de Genesis... Y de un montón de flipadas más que vinieron de parte de Tabata. Pero que... Que Nomura no las tiene en cuenta. Básicamente. La fuente es una propia entrevista de Tabata que le hicieron... de Nomura que le hicieron en 2017 o 2018. Que dijo que toda la compilación entera que no era canon y que iba a coger cosas. Pero no todo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Por favor, mantenga la calma. Oye, ¿qué está pasando aquí? Mira, mamá. Oye, no hace falta que grites. No hay nada que ver. Sí. Bueno, es que se ve bien el reactor. ¡Está ardiendo! No hay nada que ver. No hay nada que ver. Ya lo saben. No lo preocupes. No hay nada que ver. Oye, no esperaba que ver. No lo sé. Oh, sí. Bueno, no sé si lo tienen en cuenta. No sé si lo tienen en cuenta. No tengo ni idea. A ver si tienes que ir a la iglesia. No. No es malo. No, que es algo en serio. Pero que... Toda la semana pasada lo sabéis. No entiendo. No hay ningún problema. Bueno, no hay nada que ver. Lo siento, pero no lo sé. ¡Espera! 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 ¡Eso monstruo de poder en casa! Podríamos estar viviendo en casa. Pero es que quieren cambiar la historia entera. Ya lo estamos viendo. Añadiendo un montón de cosas. Poniendo cosas que iban después que ahora van ahora. Cosas que eran de otros juegos que van ahora. ¿Sabes? ¡Eso monstruo de poder en casa! Podríamos estar viviendo en casa. ¡Pues sí, oye! ¡Eso monstruo! ¡Oye! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Que chiste! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! No hay juego original, claro. Lo que ocurra o no ocurra en Crisis Core, vete a saber... ...que mantienen, que no mantienen. Ahí no lo sabemos. Espera. ¡Tun! 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 ¡Fuerdas listas! ¡Vamos! ¡Fuerda! ¡Fuerda! ¡Me encanta el diseño nuevo, eh! ¡Es brutal! ¡Es brutalísimo! ¡Vamos! Otro de los turcos. Se toman en serio su trabajo. Este parece que era de caza. ¿Irá por mí? ¿O por ti? No lo sé. Ni me importa. Entonces... ¿Vamos a la derecha? Ah... Hay monstruos. Lo prefieres antes que a Shinra. Imagino que por otro lado pasaremos luego, ¿no? ¿Ves? No me deja. Por otro lado pasaremos luego porque hay más escenario y tal. Buah, esta zona va a ser grande. Este capítulo va a durar eones. Tiene pinta que el capítulo 8 es el capítulo central. ¡Vamos! 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 No entiendo por qué se llaman turcos. ¿Por qué el cielo se llama cielo? ¿Por qué el rojo se llama rojo y no verde? Entonces pasaremos desapercibidos. ¡Vamos! 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 No me cuesta de dónde se van a venir. Los monstruos se atacan a las personas más débiles. Mmm... ¡Buenos mirad entonces, Cloud! ¿Te gustó? ¿No se puede romper? No es lo que quieres, pero no me gustó. No se puede romper. ¡Quieta! ¡Pero me da un poco igual! No te voy a engañar. ¡Quieta! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Esta fue para ti! ¡Es bastante buena! ¿Crees que el siguiente remake se va a colar en tus Final Fantasy favoritos? Aún me queda mucho juego, hay mucho por ver. Por eso es un final de la muerte. Estaban haciendo un poco de trabajo, pero a medias de la muerte. No, no se vea. No, no, no... No, 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 no. No hay nada. Pues la gente se ha quedado bien. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Oh, estamos aquí! ¡Esto no funcionó! ¿Mini? ¿Está roto? Estoy muy seguro que este sendero está roto. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡No me ayudes! ¡Yo solo puedo! Luego tengo que dar la vuelta y abrirlo, ¿eh? ¡Vamos! Si, ¡ah! ¡Dentemente! ¡Ya es! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Necesitamos! ¡Vamos! ¡No es! ¡No puede! ¡Vamos! 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 ¡No puede! ¡Vamos! ¡Pero no lo que pasa vosotros! ¡No puede! ¡Vamos! ¡No lo que pasa! ¡Vamos! ¡Verdad! ¡Vamos a terminar esto! Debe haber sido una nueva planta. ¿Qué te fijas? Pues me iban a ir por la presa más fuerte. ¿Tienes mejores gráficos? ¿Tienes mejores gráficos que el 15? No sé si son mejores, pero son la polla. No sé si fuera. ¡De acuerdo yo, pero no se puede perder por el miedo! El final busca de un maldito fuego. ¡Pulsera oscura! Tres huecos. Pero me quita mucha defensa. Le voy a poner a ella. Que no le quita tanto. Y le subimos esto. Para que le quiten un poco menos. Entonces aquí puedo poner la de resucitar, por ejemplo, que me irá bien tener Lázaro más. Muy bien, de hecho. Mañana toca Roblox. Mañana toca Fortnite con subs. Lógicamente, cada noche, seis oracas de Final Fantasy VII nos esperan hasta terminarlo al completo. A ver. Va. Ah, mira. El centro de la barriada. Todavía queda un trabajo. Es que estamos dando una vuelta. ¿Estás cansado? No. Yo tengo un poco de hambre. ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Eres única! Te invito a comer cuando lleguemos. No tengo tiempo. Yo que tú haría tiempo para probar la comida de mi madre. No se hable más. Rápido a casa y a zampar. No. 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 A ver, vaya rodeo estamos dando, tío. ¿Esto lo tenemos? Así que es mi turno. ¡Vamos! 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 ¡Voy a vosotros lo que puedo hacer! ¡Casi me mata la explosión! Vale, vale, vale. Esto tengo que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que encima explota el cabrón. No, no me he leído el lore de ninguno. No me he leído el lore de ninguno de todos estos que están aquí. No, nunca me los leo. Sinceramente. No, no, no lo he hecho. No te voy a engañar. No, 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 no. Esa puerta que estaba cerrada. ¿Para que se abre desde este lado? Pues se vuelve a salir, amigos. ¡Muerte! Sí que he hecho un poco en falta. Es la música de combate típica. Bueno, haría que empezara a sonar cuando empiece el combate. Y solo suena en determinados momentos. Eso le he hecho un poco en falta. A mi forma de ver. No hay un poco en falta. No hay un poco. No hay un poco en falta. No hay problema, eso es lo que pasa. ¡Aaah! ¡Para mover ese contenedor para hacer un camino! ¡Aaah! ¡Para mover ese contenedor para hacer un camino! ¡Aaah! ¡Esto debería hacer el truco! No creo que se abrirá. ¿Quién te ha ido? Esa puerta no quiere abrir, ¿no? ¿Para qué? Creo que no, ¿no? No, no... ¿Vale? ¿Para qué? ¿De qué? ¿Que no? ¿Que no? ¿Qué? ¿Aaah? ¿Que? ¿Vamos a llevarlo a donde no? ¿Soy un ninja? Tengo esto. ¿No quieres decir que nos hemos conseguido esto? No, es por combate. Ya, es un combate de guerra. ¿Qué me pareció Resident Evil 3? Está bastante chulo. Me gustó mucho, pero me gusta más el remake del 2. ¿Cómo se llama la película de Final Fantasy XV? ¿Came Maker? No. No me acuerdo. Mira que la tengo, eh. En edición metálica y tengo edición limitada. Los Procon Purluray que tengo comprados, que me gustó. Sobre todo el cameo a Ultros del Final 6 me flipa a saco. Aunque nadie se acuerde de ello, pero a mí me encanta. Quizá lo mejor de la película. ¿Te pillarás Play 5 el día de lanzamiento? Si no pasa nada raro, como que explote el planeta, nos vayamos todos a la mierda... ¡Gracias, Cloud! Sabes que estás en el camino. Sí, estamos libre de casa. No necesitas gracias. No necesitas pagarme. ¿Hm? ¿Tienes que pagar con mi compañía? ¿Hm? ¿Qué te piensas, Cloud? ¿No tienes ganado? ¡Oh! ¿Hm? ¿Estás bancado? ¿Maxime? ¿ baptismo, lad Trenton, Truefad, 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 Truefad... No olvides de los turcos. Ah... Podrían venir a nosotros en cualquier momento. ¿Había tanques en el original? Ah... Esa es la distancia. ¿Alguien querías ir a alguien? Este lugar tiene que estar acostumbrado. ¿Que saquen nuevos modelos no significa que no haya fallos? ¿Te puede pasar? ¡Pues hemos llegado, tío! A la barrera del sector... ¡La música! ¿Que están viendo? ¡Hey! ¡Hey! ¿Que es ese chico que acompaña a Eris? ¡Qué guapo, tío! Me encuentro en el interior devastado del reactor Mako número 5. Como se puede ver, aún sale mucho humo dentro de los escombros. Aunque las vigas y los escombros complican las operaciones de rescate, ya se han extinguido la mayoría de los incendios. ¡Ah! ¡Ahí está la directora del departamento de desarrollo armamentístico de CIRRA! ¡Es cargada! Perdón, ¿le importaría responder algunas preguntas? ¡Aparta! ¡Oh, me encanta! ¿Tiene novedades acerca del estado del reactor? ¿Qué daños ha sufrido la expulsión? ¿Estamos en peligro? ¡Pégale! Hemos desactivado por el momento el reactor número 5 y los incendios se encuentran ya bajo control. Los habitantes de nuestra querida ciudad pueden estar tranquilos, pues no se prevén complicaciones de ningún tipo. Por el momento, estamos investigando las posibles causas. Aunque todo apunta al uso de una bomba similar a la empleada en el atentado contra el reactor número 1. Unas cámaras grabaron a los culpables huyendo del reactor. Son miembros del grupo ecotorrerista Valencia y se cree que están escondidos en algún lugar de Midgar. Y teniendo en cuenta que ya han atacado dos reactores en tan poco tiempo, ¿se les podrá detener antes de que vuelvan a atentar? ¿Tú qué crees? ¿Bueno, yo? No tengo miedo. ¡Midgar está a salvo con Sirla! ¡Pechos fuera! ¡Apaga la cámara! ¡Ya! ¡Ah! ¡Vamos! Necesitamos preparar para lo peor. ¡Me encanta! ¡Es brutal la personalidad! ¡Es brutal la escárvata! ¡Oh! ¡Qué oportuna! ¡Tienes tiempo para ayudar! ¡Esto está bien concurrido! ¡No se ha venido de Perlas que estén parados los trenes! ¡Bueno! ¡¿Qué me dices?! ¡Me encantaría, pero...! ¡Es muy importante! ¡Apagando! ¡Qué pasada, tío! A veces ayudo con el restaurante. ¡Es divertido! ¡Eris! ¡Pero bueno! ¿Qué haces ahí subido? ¡Quería ver el reactor! ¿Quién es ese? ¡Es Claude! ¡Es mercenario! ¡Y ahora mismo mi guardaespaldas! ¡Eso es Oates! ¡Hasta otra! ¡Sois igualitos! ¡Que falta el nativo! ¡Sería brutal! ¡En plan dominatrix! ¡La música, tío! ¡Es que es brutal esta parte! ¡Eris! ¿Qué estáis haciendo? ¡Estábamos viendo el reactor! ¡Ah, oye! ¡Tienes que ir al hogar, Fronda! ¿Y eso? ¡No lo sé! ¡Pero tienes que ir! ¡Entonces vamos todos al hogar Fronda! A ver, te cuento. El hogar Fronda es el orfanato donde viven todos estos niños. ¡Eris! ¿Dónde estabas? ¿Otra vez en la iglesia? ¡La próxima vez queremos ir contigo! ¡Qué bonito es todo, tío! ¡Ah, hola, Eris! ¡Mira que eres popular! ¡Ese parece! ¡No me dan tiempo de aburrirme! ¡Mejor! ¡Que el aburrimiento es muy malo! ¡Gracias de nuevo por las hierbas! ¡Mis pacientes te lo agradecen! ¡De nada! ¡Para eso estamos! ¡Por cierto! ¿De dónde las has sacado? ¡Tengo mis truquitos! ¿Y él? ¡Es mi guardaespaldas! ¡Hasta que llegue a casa! ¿Y confías en que haga un buen trabajo? ¡Pues quizá! ¡Soy tan maja que llevo hierbas medicinales para que trate a sus pacientes! ¡Hostia! ¡Que buenas las pintadas! ¡Este es el guardaespaldas! ¡Un Mourito, tío! ¡Que grande! Hay que Mouris es el símbolo del canal, básicamente. ¡Hemos traído a Eris! ¡Gracias de haberte hecho venir! ¡No te preocupes! ¡Me pillas de camino a casa! ¡Que maja! ¡Te quería pedir unas flores si no te importa! ¡Claro! ¡¿Cuántas?! ¡Todas las que puedas! ¡Con tanta mala noticia como se oye en la televisión últimamente! ¡Pensé que unas flores podrían levantar los ánimos por aquí! ¡Seguro que sí! ¡Y yo encantado de ayudar! ¡Bueno, a lavaros las manos! ¡A Eris es un cielo! ¡A los niños les encanta jugar con ella! ¡Si necesitas alguna medicina, déjame saber! ¡Yo haré algo conmigo! ¡Hostia, tío! Es que con lo cutre que... Lo cutre que era, tío. Me parecen todas iguales. ¿Cómo se te ocurre decirle algo así a una florista? Mejor eso que una mentira. ¡Bueno! ¿Y qué has hecho con la flor que te regalé? Pues... ¿Se la diste a alguien? ¡Si! ¡Anda! ¿A quién? Dímelo. No me acuerdo. ¿Qué? Pensé que no te gustaba mentir. Bueno... ¡Qué bonita es esta zona, tío! Era súper cutre en el original también. Venga, Javier. No tardaremos mucho en irnos, ¿eh? Quiero dejarlo en un momento ahí guay. Y yo creo que esto va a ser uno de ellos. Y casi hasta el final de este sendero. Mi madre estará en casa, así que te la presento. Es que quiero ver esta parte. Y ahí lo dejaremos. Nada, un text. ¡Hostia, Dios! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Pues qué seguro! Como siempre! Acompáñate en ese lado. ¡No! ¡Vamos! 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 He llegado. Hola hija. ¿Te has metido en algún lío? Rude se ha pasado por. Esta es mi madre. Elmira. Y este es Claude, mi guardaespaldas. Hola. ¿Has cuidado bien de ella? Es mi trabajo. Aunque ya ha terminado. Cierto, gracias. Es casualidad. ¿Vas a volver a Sector 7? Sí. Te enseño cómo se llega. ¿Entonces para qué te he traído hasta aquí? ¿Y si vuelven a aparecer los turcos? Para suerte, pero ella ha lidiado con ellos antes. ¿Tú me tienes más preocupada, la verdad? ¿Y si te pierdes? Me daría tanta vergüenza admitirlo que seguirías andando sin saber dónde. No hables como si me conocieras. Mamá, voy a acompañar a Claude a Sector 7, ¿vale? Bueno... Pero ¿por qué no lo dejas para mañana? Si sales ahora, llegarás muy tarde a casa. Descansar de aquí y salir a primera hora de la mañana. Así tendréis día de sobra. Es cierto. Tienes razón, Claude. Espera. Ah, sí. Aún tengo que llevar las flores a la casa. Ya que tenemos algo de tiempo antes de cenar, mejor que me acompañes. Ese no era el trato. ¿Quieres más? A pesar de que esta recompensa va a ser incalculable. Mamá, ¿sabes como voy a recompensar a Claude? Te acompaño. Voy a por las cestas, ahora vuelvo. Esta Eris es de arma a tomar, ¿eh? Tiene que ser complicado. Va, olvídalo. Creo que es el que he Esperado a hacer la puerta de mi casa. Hay una guitarra. Se nos lo han dejado de ver. Hay una guitarra como si tiene mixta. ¡No! ¿Qué consejos de la casa... ¡No sé que la casa de la casa... Ponemos, hombre. ¡He encontrado ya! ¡Hemos encontrado ya! Toma una Cogela Venga, vamos fuera Uno del nueve sería apoteósico, tío Sería brutal Mira, mis flores son mis tesoritos Que guapo, tío Es que mira que bien se ve esto Es que es de locos Hay cada escena que me gusta Ah, es que es Dime, allí arriba debería haber una materia Pero luego lo veremos Oh, no seas oso Sé que en el fondo tienes un buen ojo para estas cosas Recoge flores del jardín de Aeryx para llevarlos al hogar de Fronda Acércate la flor que más te guste y pulsa triángulo para meterte en la cesta Según los colores que elijas, varirá el arreglo decorativo creado por la directora de los niños del hogar Fronda Eh, ¿hay algún trofeo con esto? No Esa es la que te regalé Ah, ¿sí? Buena prueba, señor Pero no me la cuelas Creo que necesitamos más ¿De cuál la llevamos? ¿De qué debemos elegir el siguiente? Buena prueba, la gente solía regalarle estas flores como símbolo de lealtad mutua Interesante, ¿verdad? He hecho todas las que puedas, así que unas pocas más Creo que ya es suficiente, ¿no? ¿Qué te decís? ¿Vamos a ir? No corras tanto Creo que no nos persigue nadie Estoy repartiendo flores, no es lo mío Que sí, hombre Y cuando terminemos, te van a llover trabajitos por todos lados Qué bonito que es, tío ¿Cómo crees que van a colocar las flores? Ni idea Bueno, lo veremos en breve Te espero aquí ¿Ah? ¿Van? Aunque a lo mejor te aburres ¿Por qué no te das un paseo? ¿Conquiste las tres paridades? Es que yo creo que la otra no queda bien, bien Vale, pues lo vamos a dejar aquí Vale, que llevamos 5 horas y 40 minutos Que yo creo que es un buen momento Un buen punto de inflexión Ya de lleno en el capítulo 8 Un poco bien adentrado Yo creo que está genial Ya viendo encontrándonos con Aeris Habiendo hecho todo el proceso En la barriada del sector Habiendo visto la casa Yo creo que es un buen momento Para cortar Para que mañana empiece De puta madre Porque va a ser De locos mañana Va a ser auténticos de locos Vamos a ver pues Toda esta parte Toda esta parte Con todas sus misiones secundarias No sé si llegaremos Al mercado muro A lo mejor lo empezamos a ver Pero no hacemos mucho en él No lo sé No estoy 100% seguro O quizás sí que lo veamos por encima No lo sé No lo sé Iremos viendo Pero yo creo que es un muy 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 buen momento Para cortar Y pues mañana Mañana más Que entre una cosa y la otra Es que son las 3 y 40 de la mañana Aquí Llevamos 5 horas y 40 minutos Que yo creo que está muy bien Y así pues La gente puede ir poniéndose también un poco al día Que eso siempre Siempre está bien Me dice que estoy demasiado bajo No sé por qué Estaba en la cámara demasiado bajo Tampoco nadie me ha dicho nada Pero bueno No pasa nada Eh nada De verdad Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí detrás de la pantalla Que hasta hace un momento Sigamos siendo mil personas Sois increíbles De verdad Se os quiero un montón Todo el apoyo que estáis dando Es increíble poder revivir esta clase de juegos Poder probar esto Y todas las sensaciones Compartiéndola con tanta gente Que nos gustan pues Los juegos de rol Y sobre todo pues Estos viejos clásicos Algunos con más odio Otros con menos Porque bueno Ha habido un poco de todo ¿No? Por el chat Pero la verdad es que El placer es enorme De poder extraer todo esto Y vivirlo juntos Y vivirlo juntos Haberme esperado esos 9 días Que he tenido el juego Para jugarlos todos a la vez Nada más Ya sabéis Este es el momento perfecto A ver si llegamos a esos 1300 likes Al menos Mucho menos que ayer Pero una cifra muy alta Así que ya sabéis Manita arriba Si no la habéis dado Suscribiros Si no lo estáis Que hacemos directo todos los días Compartid el vídeo por vuestras redes Lo más importante Un poquito de feedback Abajo en la cajita de comentarios ¿Os ha molado? ¿No os ha malado? ¿Tenéis muchas ganas de más? Cualquier cosita que queráis comentarme Que siempre os leo Siempre os contesto Y de esta forma ayudáis mucho A que el canal Siga creciendo poquito a poquito Aunque tengo muchos comentarios Por contestar todavía A veces no contesto al día a día Porque me es imposible Y más Haciendo 10 horas de directo diarias Que estamos haciendo estos días 10 horasas diarias Entre Final Y Persona 5 en Twitch Y bueno Me tengo que poner Me tengo que poner Y contestaros a todos Que tengo unos cuantos mensajes acumulados Nada más De verdad Un fuerte abrazo Y nos vemos mañana A la misma hora Con más Y mejor Chao 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 Gracias.